Esperemos que haya gente conectada. En el presentador. En el presentador. En el presentador. En el presentador. Hola, Nilsson, ¿cómo estás? Ya estamos en directo. Bienvenidos a todos. La idea de hoy es seguir con nuestros temas de arquitectura y esperemos que estas temáticas que vamos a trabajar en el día de hoy traigan muchas cosas buenas para sus entidades. Entonces, Nilsson, bienvenido. Gracias, Martín. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes que nos acompañan en el evento que se va a desarrollar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de tres productos tipo que nosotros ya hemos desarrollado para ustedes, ustedes que trabajan en las diferentes entidades del Estado. Tenemos el producto de catálogo de servicios de tecnologías de la información, catálogo de servicios de TI. Tenemos el producto de catálogo de continuidad y disponibilidad. Y tenemos el producto tipo relacionado con matriz de integrantes de grupo de arquitectura. Entonces, vamos a tener esos tres segmentos. El día de hoy me presento, los voy a acompañar yo, Nilsson Alfredo Fuentes, soy arquitecto empresarial. Y en la segunda parte de este evento los va a acompañar Víctor Melgarrejo. Digamos que él va a ser la persona que va a explicar todo lo relacionado con la continuidad del negocio y la disponibilidad y la matriz del grupo de arquitectura. Listo. Entonces, recordarle las reglas de siempre. Por favor, apagar los micrófonos, apagar las cámaras para mejorar la comunicación de este evento. Digamos que este evento también está libre de preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden dejar en el chat. Y vamos a escoger algunas para contestarlas aquí en vivo. Sí, las voy a contestar yo en vivo. O en el caso de Víctor, va a contestar lo que es todo lo de continuidad y disponibilidad o la de matriz de grupo de arquitectura. También recordarles, en este momento se va a publicar un link de asistencia. Un link de asistencia. Entonces, por favor, realiza el registro de asistencia. Recuerden que con esto se pueden sumar puntos hacia la certificación como líder en transformación digital pública. Listo. Recordarles que estamos en una estrategia de máxima velocidad, ¿no? El objetivo de esto es dinamizar el uso de las tecnologías para mejorar la gestión pública. Recuerden que tenemos un portal, www.maximavelocidad.gov.co. Y en este portal, ustedes pueden, a través de la zona privada, acceder e inscribirse y acceder a los diferentes circuitos y los diferentes retos de aplicación de la política de gobierno digital. También recordarles que tenemos un portal, el portal de uttransformacondigital.com. Este portal también van a encontrar contenido, todo el contenido que nosotros hemos dictado hacia ustedes con respecto a la transformación digital, con respecto a temas de arquitectura, PET y PB6, arquitectura de datos, seguridad, privacidad. Y digamos que también tenemos una sección de portafolio de servicios. Si ustedes requieren acompañamiento en alguno de estos temas, ¿sí? Que ustedes quieren implementar en su entidad, lo pueden solicitar a través de este botón de portafolio de servicios. Aquí van a encontrar las categorías, que son básicamente los productos tipo que nosotros tenemos para ustedes, los servicios disponibles. Y si quieren solicitar el acompañamiento, pues deben simplemente llenar un formulario, un formulario, ¿sí? Del nombre, correo electrónico, departamento, muy importante el nombre de la entidad, ¿sí? Para nosotros identificar de dónde nos están escribiendo y el mensaje de qué esperan ustedes con el acompañamiento. Entonces, recordarles que tienen este portal para solicitar acompañamiento y tienen este portal también para acceder al contenido visual, contenido de videos, sobre los diferentes talleres, eventos que nosotros hemos dictado hacia ustedes. Entonces, listo, muy bien. Vamos con el primer tema. Vamos a empezar con uno de los productos tipo que se llama catálogo de servicios de TI. Entonces, antes de irnos con el producto tipo, vamos a aplicar un concepto muy sencillo, que es servicio, como tal servicio de TI. ¿Sí? Cuando hablamos de servicio de TI, pues debemos pensar primero en como la definición de servicio, ¿cierto? ¿Qué es un servicio? ¿Qué es para nosotros un servicio? Aquí tenemos una definición sencilla. Es un beneficio brindado a un cliente o a un consumidor, donde el proveedor asume toda la responsabilidad que implica la creación, suministro y soporte del mismo. ¿Sí? Cuando hablemos de servicios, pensemos en los servicios que nosotros usamos en el día a día. ¿Sí? Nosotros usamos un conjunto de servicios. Por ejemplo, los servicios públicos, ¿cierto? El servicio de energía. ¿Será que yo simplemente contrato, bueno, suscribo un servicio de energía con la empresa, con la empresa de energía que, digamos, que tenga cobertura, y ellos simplemente realizan una instalación y después generan el servicio, ¿sí? Y con eso, pues, cada uno de nosotros tiene energía en cada uno de nuestros hogares. ¿Sí? Cuando hablamos de servicio, hablamos de que yo no tengo que pensar en las complejidades de esa instalación, de ese servicio, de cómo funciona, de si tiene transformadores, tiene redes, si tiene por allá cinco proveedores diferentes donde cada uno se encarga de una cosa para garantizar la calidad. No, digamos que yo como consumidor me abstraigo de toda esa complejidad. Yo simplemente pago el servicio y lo recibo. En algunas ocasiones yo participo como tal en el suministro del servicio. Yo como consumidor en algunas ocasiones necesito participar en el suministro de ese servicio. Hablamos, por ejemplo, el servicio de, no sé, de corte de cabello, ¿cierto? El servicio de corte de cabello, pues, obviamente se necesita de mi presencia para que me presten el servicio precisamente del corte de cabello. Es otro ejemplo donde el consumidor también cobra protagonismo y es participante en el suministro del servicio. Entonces, tenemos muchos servicios. En nuestra vida cotidiana tenemos, nos prestan muchos servicios, ¿sí? Servicio de telefonía, servicio de electricidad, servicio de recolección de basuras, servicio de aguas negras. Digamos que en el día a día nosotros recibimos muchos beneficios a través de servicios de un conjunto de terceros, de un conjunto de proveedores. Entonces, con base en eso, ¿qué podría ser un servicio de TI? Pues, es un servicio de tecnología, ¿sí? Relacionado con la tecnología de la información. Para las organizaciones, esos servicios generalmente son brindados a las diferentes dependencias de la organización o también a clientes externos, ¿sí? Los ciudadanos también se benefician directamente de servicios de TI. Por ejemplo, cuando acceden a una página web, la página web institucional, por ejemplo, o una aplicación móvil como tal, para que ellos puedan acceder a servicios institucionales, en el caso de una entidad pública. Entonces, ¿qué pasa con los servicios de TI? Como servicio, el proveedor, el proveedor de servicio, el proveedor de servicio de TI, asume toda la responsabilidad complejera relacionada con todas las actividades que se tienen que desempeñar para desarrollar y entregar ese servicio. La gestión de los recursos, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros. Digamos que todo ese tipo de gestión es abstraída del consumidor. Eso lo hace, todo eso lo gestiona el proveedor. Y, asimismo, la asunción de los riesgos derivados. Incluso, en algunas tareas, actividades, pues, digamos que se deben asumir ciertos riesgos. Entonces, estos riesgos como tal los asume como tal el producto de servicios y no el consumidor. Entonces, recordemos, servicio de TI es un beneficio que van a obtener diferentes personas, personas naturales o dependencias de una organización o incluso clientes externos, donde toda esa complejidad de la implementación, el funcionamiento y el soporte del servicio, pues, es abstraída del consumidor. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos un pequeño metamodelo para explicar cuáles son los participantes de un servicio de TI. Empecemos. Tenemos un servicio de TI, un beneficio, un beneficio tecnológico. Cuando pensemos en servicio de TI, la forma más fácil de uno pensar qué consiste eso o qué ofrecen, qué servicios de TI pueden ofrecer, ustedes pueden entrar a la página de una empresa de telecomunicaciones, de uno de los proveedores de telecomunicaciones, de proveedores de servicios de comunicaciones. Ya ni siquiera se llaman de esa forma. Proveedores de servicios de comunicaciones. Pueden ingresar a la página, no sé, la de TV, la de Claro, la de Tigo EPM, la de Movistar. Y ustedes vean cuál es el catálogo de productos y servicios que tienen. Esos son, generalmente, son servicios de TI que ofrecen a sus clientes. Pues, de la misma manera, de la misma manera, las oficinas de tecnología de la información, las áreas de TI, las direcciones de TI, pues, tienen un catálogo de servicios, tienen una oferta de servicios a la organización. ¿Cierto? A las diferentes dependencias, a las diferentes personas de la organización. Y, de hecho, si uno comparamos los servicios que ofrecen los proveedores con los servicios que puede ofrecer una oficina de tecnologías, pues, puede ser lo mismo. Son servicios que pueden ser muy similares. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de servicios de TI, eso sería un buen ejercicio. Analicemos qué ofrecen esas fechas de telecomunicaciones. Y verán, pues, son, generalmente, servicios que ofrece una tecnología de información. Un servicio de TI, pues, generalmente, tiene un cliente, ¿Cierto? Un consumidor del servicio. Del que es beneficiado, del que es servido. Y en varios escenarios, ese cliente debe participar en esa entrega del servicio. Yo les daba el ejemplo de la peluquería, ¿Cierto? El servicio de corte de cabello. El cliente participa activamente en la entrega del servicio. En servicios de TI hay servicios que los clientes deben participar activamente. Digamos que uno de los, uno de los, uno de los, uno de los posibles servicios es cuando alguien solicita, de pronto, una solución de sistemas de información, una aplicación personalizada para soportar sus procesos, a las actividades de sus propios procesos. Entonces, pues, el cliente debe participar activamente porque primero tiene que, tiene que decir, tiene que explicar qué realmente es lo que quiere y lo que necesita, ¿Sí? Y eso debe quedar muy claro y muy explícito, pues, para que el servicio se le pueda prestar con calidad y se le pueda prestar lo que le espera. Entonces, tenemos el cliente, ¿Sí? Primero, tenemos el servicio. Los servicios, generalmente, son entregados a través de capacidades de TI. Esto lo vamos a saber más adelante. Pero, precisamente, cuando hablamos de las áreas de TI, las áreas de TI tienen un conjunto de capacidades de TI, ¿Sí? Todas estas capacidades de TI están destinadas, deben estar destinadas a entregar valor a la entidad. Y cuando hablamos de entregar valor, nosotros, como áreas de TI, entregamos valor a la entidad a través de servicios de TI, ¿Sí? Esa es la forma en que nosotros tenemos que entregar valor a la entidad a la que pertenece el área de TI, ¿Sí? Entonces, por eso, por eso se habla mucho ya de que las oficinas de tecnologías de la información, las áreas de tecnología de la información, deben enfocarse en servicios, en servicios. No en procesos, no en cómo ejecuto este proceso, cómo ejecuto los dos. Digamos que es su primera visión, su primera vista, su primer objetivo, debe estar orientado a servicios. Porque cuando yo entrego servicios, es el medio en el que yo realmente estoy entregando valor a la entidad, ¿Sí? Entonces, llegamos con este metamodelo. Tenemos el servicio, que es como entregamos valor. Pero ese servicio por detrás, ¿Qué tiene? Pues, son soportados a través de unas capacidades de TI, ¿Cierto? Capacidades de TI, hablamos de... Seguramente tenemos prácticas a nivel de la gestión de infraestructura, gestión de servidores, tenemos ciclos de desarrollo de software, construimos software. Y si no tenemos ciclos de desarrollo de software, porque no sabemos construir software, pues, tenemos capacidades de gestión de proveedores, ¿Cierto? Gestión de proveedores de TI. Yo puedo contratar a un proveedor a hacerle supervisión para que construya soluciones de software. Entonces, el área de TI tiene un conjunto de capacidades. Y esas capacidades, en conjunto, participan en la entrega de servicios. Así mismo, el área de TI tiene generalmente un catálogo de servicios, un catálogo de ofertas de servicios, ¿Sí? Entonces, para los clientes, para los clientes internos y clientes externos, ese catálogo debería ser explícito, ¿Sí? Digamos que cada uno de los consumidores o los clientes debería saber a qué servicios tecnológicos puede acceder en la organización. Y en ese catálogo, pues, deben estar incluso, digamos, datos o información relacionada a cómo los puede consumir, cómo los puede solicitar, cómo lo debe consumir, cuál es el servicio, cuál es la especificación del servicio que está consumiendo. ¿Sí? Y como tal, también, en qué horarios, en qué horarios puede consumir también ese servicio, ¿Sí? Porque, pues, no todos son 7x24. A unos solo se consumen en horario de oficinas, otros sí seguramente son más urgentes, se pueden consumir en cualquier momento. Entonces, el catálogo de servicios de TI es un catálogo de ofertas, ¿Sí? Así como ustedes ven, en una página web de una empresa de telecomunicaciones o una empresa de servicios de comunicaciones, su catálogo de productos y servicios, pues, así más o menos, así muy parecido deberían tener las oficinas de TI su oferta de catálogo de servicios de TI a la organización, ¿Sí? Y eso es, digamos que ese es el tema principal que nos compete el día de hoy con el producto tipo catálogo de servicios de TI. ¿Cuál es el catálogo de ofertas de servicios de TI? Que nosotros en la oficina le ofrecemos a todos los clientes, los clientes de la organización, los clientes de nuestras entidades. Listo. Entonces, ya entendiendo esto, vemos, aquí vemos un ejemplo de lo que debería tener un catálogo, un ejemplo mínimo, ¿Sí? Digamos que incluso ya empresas, organizaciones muy grandes seguramente tienen, tienen subformas especializadas donde tienen especificada toda la información relacionada con el servicio. Pero ese es un buen punto de partida, ¿Sí? El catálogo de servicios de TI debería decirme el conjunto, la oferta de servicios que ofrece la red de tecnología y una información relacionada con el servicio. Por ejemplo, la categoría. Tenemos categorías relacionadas con servicios de software, de aplicaciones, ¿Cierto? Tenemos categorías de comunicaciones, de conectividad, conectividad a la red interna, la intranet. Si yo quiero acceder a una aplicación, si quiero acceder a una impresora, si quiero acceder a la teléfono IP que tiene instalada la entidad, puedo tener un acceso, primero, un servicio de acceso a la intranet, ¿Cierto? También puedo tener el servicio de internet, esos son dos servicios de conectividad. Puedo tener servicios relacionados también con consultoría, con asesoría y consultoría. Nosotros, como oficinas de tecnología de la información, somos expertos en el área de tecnología de la información. Y para muchos, para mejorar los procesos de la entidad, para volverlos más eficientes, para mejorar los servicios institucionales, para racionalización de trámites, digamos que es requerido también servicios de esa consultoría, de esa consultoría de experiencia en cómo las tecnologías de la información pueden solucionar o pueden mejorar todo eso que presta la entidad. Entonces, tenemos varias categorías de servicio, conectividad, aplicaciones, servicios de información, gestión de información con tecnologías de la información. Por ejemplo, temas de almacenamiento, temas de respaldo. Tenemos un conjunto de categorías de servicio que los vamos a ver, ustedes lo van a ver en el producto tipo que hoy les vamos a entregar a ustedes, a ustedes que son en este momento los asistentes de este taller. Lo otro es la función del servicio. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio real que va a recibir la persona que reciba el servicio? ¿Sí? Va a ser como, básicamente va a ser una descripción. Tenemos también a qué usuarios está enfocado el servicio. No todos los servicios están disponibles para todos los usuarios de la organización, ¿cierto? Pero yo no le voy a dar a los ciudadanos acceso a la intranet de la compañía, pues es un servicio exclusivo para los funcionarios. O de pronto hay unas aplicaciones muy restringidas que manejan información confidencial y van a estar enfocadas solo a ciertos usuarios autorizados. Entonces, es importante saber cuáles son los usuarios de los servicios que estamos ofreciendo en el catálogo. Otro punto importante, teoría de prestación de servicio. ¿Sí? Es bueno saber yo en qué momento puedo usar el servicio. ¿Sí? Hay unos servicios que están disponibles 7 por 24, las 24 horas, 7 días a la semana. Pero hay otros servicios que requieren que las presten incluso personas, ¿cierto? Necesita involucrar las personas para prestar el servicio y el horario puede ser más restringido. Un horario de urno, horario de oficina en ciertos servicios. Tenemos este, acuerdos de niveles de servicios, los famosos ANS que ya hemos escuchado, o SLA, si ustedes lo han escuchado en el término de inglés, ¿cierto? Acuerdos de nivel de servicio es, bueno, ¿cuáles son, valga la redundancia los acuerdos, cuáles son las condiciones en las que me van a prestar ese servicio? ¿Sí? Va a estar disponible siempre 7 por 24, va a aparecer la prestación. ¿Qué pasa si tengo un problema con el servicio y yo notifico la incidencia, el problema que tengo? ¿En cuánto tiempo me lo resuelven? Si es una incidencia de impacto mayor que me impida a mí trabajar, bueno, sería de impacto mayor. ¿En cuánto tiempo me lo resuelven esa incidencia de impacto mayor de ese servicio? Entonces, esta parte es muy, muy importante. Ante nosotros, las oficinas de tecnología de información deberían tener unos acuerdos de niveles de servicio explícitos frente a las áreas usuarias. Y asimismo, las oficinas de tecnología de información seguramente tienen proveedores, ¿cierto? No todo lo hacen, no todo lo hacen recursos internos, recursos propios, recursos humanos propios. En muchas ocasiones tenemos que apoyarnos en terceros, en proveedores de tecnología. Llámese para construir, para temas de software, llámese para temas de mantenimiento de la red, llámese para mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Contamos con proveedores. Entonces, también es importante que cuando hagamos esos contratos de un servicio que provee un tercero, tengamos esos ANS explícitos con esos terceros, ¿cierto? Y por último, canal de atención de solicitudes, ¿sí? Nosotros debemos también ser explícitos de usted este servicio, ¿dónde lo puede solicitar? O cualquier incidencia, problema o cambio en el servicio que usted requiera, ¿dónde lo va a poder solicitar? Si va a ser, el canal puede ser correo electrónico, lo ideal sería un software de mesa de servicio, pero pues también puede ser por, bueno, por donde sea. Digamos, si ya tenemos una organización enfocada a temas de transformación digital, incluso por Twitter o ASO podría poder pedir cambios o solicitudes en los servicios. ¿Sí? Entonces, aquí es explícito tener por qué canales usted puede hacer solicitudes en los servicios como tal, solicitudes ya por incidencia, solicitudes de cambio de los servicios o solicitudes de un servicio nuevo para usted. Este es un ejemplo, este catálogo de servicios de TI, aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo de los servicios estándar que podría ofrecer una oficina de tecnologías de la información. ¿Cuál es el propósito del producto tipo que nosotros estamos ofreciendo a ustedes? Les vamos a dar estos ejemplos, vamos a dar aproximadamente unos 20 ejemplos, pues que son estándares, básicamente es casi el hijo que aplica para cualquier organización. La idea es que ustedes construyan sobre el construido, estos son los ejemplos para ustedes, ustedes deberían ampliar, a lo sumo ampliar este catálogo, cambiarle de pronto las características de los servicios que ustedes están ofreciendo. Y este producto tipo es uno de los, digamos que es uno de las cosas donde podemos tener más victorias tempranas, ¿sí? Porque simplemente es mirar de estos servicios cuáles la oficina de tecnología de información ofrece a las demás áreas, sobre qué condiciones, cuáles son los canales de las solicitudes. Si tenemos acuerdos en el servicio, los ponemos, si no los tenemos, pues ponemos no aplica, ponemos la hora de prestación donde prestamos el servicio y el usuario que está enfocado. Entonces, una de las razones, digamos que una de las grandes victorias tempranas que podemos tener con este producto tipo es que ya a ustedes les vamos a dar el producto tipo con 20 ejemplos que prácticamente enmarcan estos. La idea es que ustedes dejen, modifiquen los que le aplican y amplíen a más servicios si ustedes prestan otro tipo de servicios también en la oficina tecnología de la información. ¿Listo? Entonces, es una de las, es una de las, es una de las cosas interesantes que va a tener este catálogo de servicios que nosotros les vamos a entregar a ustedes a través del link que va a estar publicado en el chat. Listo, seguimos con lo siguiente. Habíamos visto el metamodelo, ¿cierto? Que los servicios generalmente son soportados o son suministrados por un conjunto de capacidades que debería tener la oficina de la información. Eso para que lo tengan en cuenta. A veces se tiende a confundir una capacidad con un servicio, ¿no? El servicio como tal tiene la característica de que entrega un valor directo, ¿sí? Un valor directo, o sea, entrega un beneficio directo al que está pidiendo el servicio. Y ese beneficio yo lo puedo incluso medir, lo podría incluso medir, medir la satisfacción como tal. Pero para entregar ese valor, para entregar ese valor a través de un servicio, las áreas de TI tienen que desarrollar un conjunto de capacidades, ¿cierto? Recordemos, las capacidades es el qué, qué es capaz de hacer la oficina de tecnologías, qué es la habilidad de hacer cosas, ¿sí? De hacer cosas, procesos, actividades, tecnología. Los procesos materializan esas capacidades. Entonces, ¿qué capacidades podría o necesitaría desarrollar un área de TI para proveer esos servicios? Pues tenemos todas estas. Gestión de despliegues, ¿cierto? Cuando hago un paso a producción, despliego componentes de software en producción para que el software ya quede operativo. Tengo gestión de infraestructura y plataformas. Tengo gestión y desarrollo del software. Gestión de la disponibilidad. Que los sistemas de información o el internet incluso esté disponible cuando yo lo necesite. Siempre cuando yo lo necesite. ¿Sí? Análisis de negocio, si se requiere una consultoría para que se analice el negocio y se revise cómo las tecnologías de la información pueden ayudar a mejorar, mejorar los aspectos del negocio, a entregar valor a los clientes. Eso también es una capacidad que nosotros podemos desarrollar. Gestión de capacidad y desempeño. Este es, este es muy, es una capacidad que también deben desarrollar las oficinas de TI y tiene mucha relación con el segundo prototipo que vamos a, vamos a exponerles a ustedes el día de hoy, que es el, la gestión de la continuidad y la capacidad. ¿Sí? Tenemos habilitación de cambios. Si yo necesito cambios, pues en cualquiera de los servicios, ¿sí? Cambios en el software o cambios incluso en el servicio que me entregan a mí de internet o cambios, cambios en el, puede ser cambios incluso en el computador que me instalan. Entonces hay una habilitación de cambios para todos estos servicios. Hay gestión de incidentes y gestión de problemas de mejoramiento continuo, gestión del conocimiento, medición y monitoreo de todo lo que es el software o la infraestructura, la red. Gestión del cambio organizacional, gestión de portafolio. Bueno, aquí está todo el conjunto de prácticas, el conjunto de capacidades que debería desarrollar las áreas de TI para proveer ese portafolio, ese catálogo, ese catálogo de servicios que le está ofreciendo a las demás, a las demás áreas y las demás organizaciones. Entonces, dentro de este slide, esto es un conjunto de prácticas. Esto es basado en el ITIL versión, digamos, en el ITIL versión 4, está, profundiza un poco más en todas estas prácticas, en todas estas capacidades, pero pues esto es lo que, esto es lo que realmente una oficina hace, ¿sí? Esto, digamos, que no es ajeno a las personas, a los CEOs que nos están acompañando el día de hoy o a los que traen una oficina de TI, pues no es ajeno todas estas prácticas que tienen que desarrollar día a día para entregar servicios diariamente a todos los, a todos los consumidores, los clientes internos y clientes externos. Muy bien, vamos a irnos al producto tipo, catálogo de servicios de TI. El producto tipo es un Excel, es un Excel donde ya hay más de 20 servicios de TI prediligenciados con los campos que les voy a mostrar a continuación. Recordarles, ya están prediligenciados, aquí podemos tener victorias tempranas, ¿sí? Victorias tempranas es, estos servicios no son raros para ninguna oficina de TI, generalmente son los más comunes que ofrece. Entonces, ustedes cojan ese producto tipo, amplíenlo para otros servicios que ofrezcan a ustedes, modifiquen las características de servicio, los ANS, el horario de prestación. Y por favor, nosotros como el grupo de arquitectura de la UT Transformación Digital, como Mintic, estamos recibiendo esos productos tipos por este correo. De hecho, les vamos a publicar este correo en el chat en este momento, a ver si yo tengo acceso aquí al chat, o les pido a mis compañeros que me ayuden a publicar este correo en el chat, para que ustedes lo graben, graben este correo y los invito, los invito a que tengamos victorias tempranas sobre este catálogo. Entonces, vámonos ya con el producto tipo, con el Excel, vámonos de una vez con el Excel, con el producto tipo. Permítanme un segundo, aquí les comparto pantalla. Listo, muy bien. Este es el producto tipo, no es nada raro, es un catálogo de servicios de TI, básicamente es una tabla, ¿cierto? Donde tenemos ID, el nombre, descripción funcional, categoría, usuarios, horario de prestación de servicio, de prestación, canales de atención a solicitudes y acuerdos de niveles de servicio. Y en algunas ocasiones necesitamos un rol aprobador, ¿no? Porque yo, no todas las personas son libres de poder el servicio que quieran. Generalmente hay un flujo de aprobación dentro de la prestación del servicio como tal. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Algo muy parecido, o sea, algo muy natural cuando nosotros empezamos, cuando estamos recién llegados en una empresa, ¿cierto? En una nueva empresa, en una nueva organización, en una nueva entidad. Lo primero que a uno le dan es el correo electrónico, ¿cierto? Tome su correo electrónico, pero también tenga el acceso, tenga usuario y contraseña para que tenga acceso a los recursos, los recursos que tenemos internamente en la organización. Entonces, uno de los recursos es acceso a internet por Wi-Fi, es un servicio. Lo primero que yo necesito para acceder a cualquier aplicación, para el correo electrónico, para lo que sea, es acceso a internet. Aquí tenemos la descripción funcional del servicio. Miren, acceso a la red de colaboradores de la entidad de manera inalámbrica a través de dispositivos móviles y computadores y portátiles. Digamos que esto es sujeto a modificarlo por ustedes. Hay empresas que por políticas de seguridad no tienen, o por políticas de otro tipo también, no tienen un servicio de seguridad, solo tienen acceso a la intranet a través del PC que les asignan, ¿cierto? No les asigna tres dispositivos. Entonces, aquí la idea del trabajo que hemos acercado es identificar cuáles son las políticas que tenemos a través de los servicios TTI y adaptar todas estas descripciones funcionales de acuerdo a las características técnicas del servicio y a las políticas con que se presta como tal este servicio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Miren, 100, la verdad es 100 gigas. Bueno, estos 100 gigas de, creo que son 100 megas. Aquí lo podemos modificar. Entonces, 100 megas. De bajada y 20 megas de subida, ¿sí? Ya, entonces, son unas condiciones generales que le damos a los servicios. Y soportan máximo 50 soles conectados concurrentemente, ¿sí? Entonces, es posible que cuando una persona no la deje conectarse, intuye que ya la red la tiene ocupada más de 50 personas, ¿sí? Esto es importante que lo sepan las personas que vamos a usar el servicio, ¿sí? Todas las condiciones de uso, las condiciones funcionales de uso. ¿Qué categorías vamos a tener? Tenemos de ejemplo acá en este producto tipo. Tenemos tipos de conectividad, ¿cierto? Acceso a las redes, básicamente. Software de aplicaciones. Uno de los servicios más importantes que ofrece el área TTI a las organizaciones, ¿sí? Servicios de, soluciones de software y soluciones de aplicaciones. Servicios de seguridad. Cuando la seguridad, pues, tiene que ver, es gestionada a través de tecnologías de la información, ¿sí? Porque sabemos que la seguridad, obviamente, tiene mucho más, tiene mucho más alcance. Pero cuando es seguridad de información a través de tecnologías de la información, pues, nosotros ofrecemos también un conjunto de servicios. Tenemos servicios de comunicaciones. Comunicaciones es ya interacción, interacción que va a tener las personas, nosotros, con otras personas, por ejemplo, ¿sí? A través de videollamadas o a través de correo electrónico o a través de chat. Si tenemos un chat, si tenemos un portal de foros, bueno, hay varios servicios de comunicaciones que el área TTI le puede suministrar a las demás áreas. Tenemos servicios de información, gestión de datos e información. El tema de las bases de datos, queremos que esto lo tenemos en Excel, ya queremos que esto esté gestionado por una base de datos, con las políticas de backup, de respaldo, de recuperación, de disponibilidad, etc. Esos son los servicios de información con tecnologías que nosotros ofrecemos, también esta categoría de acá. Instalación de periféricos. Yo recién llego a una entidad, me dan un computador, me dan un mouse, de pronto me dan una webcam, de pronto me dan un teléfono IP, de pronto hasta un celular me podría andar, pero no sabemos. Instalación de periféricos y todo lo que necesitemos instalar en el computador para que la persona pueda trabajar. Asesoría y consultoría. Ya, esto es muy importante, esa es tendencia tecnológica ahorita, porque las áreas de TTI ya están obligadas a participar. Participar incluso en la estrategia de la organización, como las tecnologías de la información ayudan a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, ayuda a racionalizar trámites, ayuda a implementar toda la política de gobierno digital, que es algo que es obligatorio para todas las entidades. Y servicios ya de infraestructura de TTI, ¿cierto? Esos servicios de infraestructura de TTI son más, los mismos, las mismas personas que trabajan en el área de TTI son también consumidoras de servicios, servicios internos, ¿cierto? Un desarrollador, un desarrollador necesita un ambiente de desarrollo para desarrollar y para hacer sus pruebas unitarias dentro de un ambiente de desarrollo. Es un servicio que hay que darle, ¿cierto? Construirle, conformarle un ambiente de desarrollo con las bases de datos, con el servidor de aplicaciones, con el, ya sea con la máquina y todo lo que sea, y darle el servicio a él para que él pueda empezar a hacer su desarrollo, ¿cierto? Es un servicio de infraestructura donde es interno, 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 a los usuarios de la, a los usuarios de la, de, a las, a los empleados o a los funcionarios que trabajan en el área de TTI. Entonces, mire, tenemos los tipos, esto es una categoría, ¿sí? Es una lista de desplegables, simplemente la seleccionamos y es para este tema de acceso a Wi-Fi, es conectividad. Tenemos usuarios y funcionarios y usuarios a los que está dirigido ese servicio. Generalmente, el Wi-Fi está dirigido a todos los funcionarios y todos los contratistas, ¿sí? Algunos por su rol, algunos por su, de pronto por su cargo, su rol de ser la compañía, tendrá más privilegios que otros en el tema del servicio. Horario de prestación de servicio, en este caso para el Wi-Fi, vamos a decir que se presta 7 por 24. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan todo el día, 7 por 24, hay turnos de trabajo y siempre necesitan acceso a internet por Wi-Fi. Canales de atención, aquí tenemos tres, tenemos cinco opciones. La verdad es que cuando ustedes estén diligenciando y se basen en este ejemplo, borren, simplemente dejen las que aplica, ¿sí? Este servicio, si yo tengo una solicitud, una solicitud o reportar una incidencia de servicio o requiere un cambio, pues esos son los canales. Esto lo puede solicitar por correo electrónico o lo puede solicitar por un IBR, o sea, marcación telefónica, o lo puede, o tiene que ir a ventanilla presencial, o lo tengo de manera informal en solicitud verbal, porque pueden ser el escenario para muchas entidades. Entonces, la idea es que ustedes aquí, los canales de atención, dejen los que le aplican a su entidad. Por ahora tenemos también los servicios, los famosos ANS o SLA, acuerdos de nivel de servicio. Si nosotros ya tenemos acuerdos en el servicio con las áreas usuarias, debemos ponerlas aquí, ¿sí? Aquí tenemos unas de ejemplos, pero digamos que esto obviamente sí va a ser sujeto a cambios de acuerdo al servicio que esté prestando de acuerdo a las políticas también, a lo que haya decidido la Oficina de Tecnología de Información en su estrategia de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que una solicitud para el tema de Wi-Fi, nos demoramos máximo 16 horas hábiles para atender esa solicitud, u 8 horas calendario para atención de incidencias, ¿sí? Cuando ya se presenta un problema, no puedo acceder a la red Wi-Fi por X, Y, Z motivo, me lo tienen que, el tema me lo tienen que resolver aquí en 8 horas. Entonces, aquí en este ANS, la idea es que, pues nos basemos en estos ejemplos, pero si nosotros ya tenemos, ya implementamos de pronto a nuestra organización ITIL o IT4IT, o esos estándares internacionales para el tema de ANS, pues los pongamos acá, todos los ANS que apliquen para el servicio que estamos prestando. Y, por último, tenemos el tema del rol aprobador de solicitudes del servicio. Aquí ponemos el rol porque, generalmente, los servicios, antes de suministrárselo a cualquiera, pues tienen que tener la aprobación seguramente aquí. Demos un ejemplo que es el jefe de área. Algunos servicios requieren aprobación de mucho más arriba. Puede ser el vicepresidente, en algunas puede ser incluso el presidente, el presidente, el director, el alcalde de la entidad. Entonces, aquí se pone el rol aprobador de cada uno de los servicios de TI que se le va a suministrar a los usuarios, a los colaboradores. Entonces, miremos, miremos para finalizar algunos ejemplos. Tenemos acceso a internet por Wi-Fi, tenemos acceso al intranet como servicio. El correo electrónico, pues es uno de los primeros servicios que cuando uno empieza a trabajar los aprovisionan a nosotros. Tenemos el servicio de entrenamiento y capacitación y uso de las soluciones TI, por ejemplo. Si nosotros ya suministramos, también debemos tener un servicio de uso y apropiación como tal de estas tecnologías que nosotros estamos prohibiendo. Tenemos el servicio de plataforma de servicio como tal. O sea, la misma plataforma, tenemos un sistema, una plataforma donde nosotros podríamos ver todo el catálogo de servicios y escoger cuál es el que necesitamos y encontrar incluso cuáles son los acuerdos de nivel de servicio, cuál es el horario de prestación, cuál es la descripción funcional del servicio. Bueno, toda la información como tal de los servicios. Tenemos los servicios de seguridad, antivirus, pues es muy común. Si me instalar un computador, pues tengo servicio antivirus. También el servicio antivirus aplica para todos los sistemas de información que nosotros usamos. Tenemos el servicio de gestión de equipos de cómputo y periféricos. Tenemos el servicio de instalación de software. De pronto, mire, yo soy el gerente de proyectos. Necesito que me salen en proyectos para desempeñar mi función. Ah, bueno, hay un servicio donde enviamos a una persona y en menos de 24 horas usted tiene instalado su proyecto. Licenciado o pensor, puede ser cualquiera de las dos cosas. Tenemos el servicio de videollamadas. Este servicio de videollamadas lo tenemos aquí por fuera, pero prácticamente esto incluso ya lo tienen. Si ya adquirimos una suite como la G Suite o la Microsoft Office 365, pues ya eso viene con Teams y viene con Google Maps. Entonces, esto ya incluso viene incorporado con esos servicios de comunicaciones. Tenemos la página web institucional. Tenemos el sitio Intranet. Toda la web Intranet donde está la información organizacional. Tenemos configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación y preproducción. Todo esto es, sí, configurar ambientes de software solo para capacitación, unos para que lo gusten los desarrolladores, uno para asegurar la calidad. Esos son servicios internos que necesitamos generalmente las áreas de TI o las áreas de la capacitación también. Adquisición de licencias de software. Necesito software específico que no posee la entidad. Entonces, una solicitud y nosotros como oficina de la información tenemos que prestar el servicio, tenemos que hacer un análisis de proveedores, adquirir licencia y suministrársela si es necesario. Almacenamiento de datos e información, muy importante. Todo el tema de base de datos o almacenamiento de archivos, todo lo que está asociado al servicio de almacenamiento. El tema de los respaldos, el tema de respaldos y recuperación de la información, el acceso como tal a esta información también, cómo pueden acceder, etc. Tenemos pruebas de vulnerabilidades, todo el tema de seguridad. Bueno, en sí, versionamiento de fuentes de desarrollo, gestión de identidades, todo el tema de autenticación y autorización a todos los recursos de la entidad a través de redes. Tenemos el servicio, es muy común el de hosting, infraestructura como servicio, plataforma como servicio. Es un servicio interno del área de TI para que precisamente las aplicaciones funcionen y tenemos los servicios de aseguramiento de la calidad de software. Es un servicio interno y los servicios de sistemas de información. Aquí, por ejemplo, los que ya hayan diligenciado el catálogo de sistemas de información. Esos sistemas de información como tal son servicios que nosotros en el área de TI le ofrecemos a la entidad. Entonces, aquí también ponemos los sistemas de información que nosotros le estamos prohibiendo a las demás áreas de la organización. Y herramientas de software, no todos sistemas de información. Hay algunos que usan, por ejemplo, AutoCAD, AutoCAD para hacer otro tipo de tareas, o herramientas de software de analítica, por ejemplo, para construir modelos descriptivos, modelos predictivos, descriptivos, cognitivos. Bueno, nosotros como tal, pues, probemos también ese tipo de software para que lo use a las diferentes áreas. Listo. Muy bien. Este es un resumen rápido de lo que tiene este producto tipo. La idea es, vuelvo y repito, obtengamos victorias tempranas con ese producto tipo, modifiquemos las descripciones funcionales, ¿cierto? Digamos que la especificación funcional del servicio, a dónde va dirigido, a qué usuario va dirigido, la horaria de prestación y los ANS y los canales de distribución. Y la idea es que ustedes, los participantes, los que están participando en los diferentes retos o los que nos están entregando los productos tipo para avanzar en la política de gobierno digital, nos entreguen ese producto tipo ya, digamos, con las modificaciones que ustedes consideren, ¿sí? Dentro de su catálogo de servicios. Entonces, si es importante, este producto tipo es importante porque esta es la oferta de servicios que la oficina de TI le ofrece a las demás áreas. Es una forma de formalizar esta oferta de servicios y formalizar las condiciones de prestación de cada uno de estos servicios. Entonces, listo. Entonces, en el link que ya les publicaron, pueden descargar este, pueden empezar a trabajar. Y nosotros estaremos atentos, estaremos atentos. Recuerden, voy a compartir pantalla nuevamente. Los servicios, por favor, sus productos tipo, entregárnoslos a este correo. Arquitectura.uttransformaciondigital.com. Aquí también nos pueden escribir para preguntarnos inquietudes, problemas en identificar los productos, los servicios que presta la entidad como tal. Entonces, quedamos atentos, quedamos atentos y la invitación es eso, a que tengamos victorias tempranas en la conformación de nuestro catálogo de servicios de TI con este prototipo preeligenciado. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Hola, Nelson, tenemos algunas preguntas. Listo. Listo, Martín. Atentamos esas preguntas. Queremos que nos ayudes con estas preguntas y poder darles contesto a los que nos hacen las mismas. Me preguntan que si en este catálogo se debe dar la versión del software con el que se va a trabajar. Podría darse, digamos, una de las, una, debería darse dentro de la descripción funcional. Para algunos escenarios es importante, para otros no tanto. ¿Para qué puede ser importante la versión del software? Porque precisamente con la versión yo sé si ese software me va a proporcionar ciertas capacidades o no me lo va a proporcionar. Recomendación, sí. Sí, pongamos, pongamos en lo posible la versión del software y lo podemos poner dentro de la descripción funcional. Sí, eso sería una, una recomendación. Porque con la, con la versión del software sabemos, sabemos las capacidades, las capacidades adicionales que nos da ese servicio como tal. De acuerdo a la versión, hay unas, hay unos, hay unos servicios o unas capacidades, unos atributos del servicio adicionales que les suministramos a las demás, a las áreas. Listo. Nos preguntan, si se tiene un diccionario de datos para los nombres de las tablas, archivos y demás, ¿deben estar en el catálogo de servicios? No. No, no, no. El diccionario de datos, digamos que es una, detrás de los servicios hay una complejidad, ¿cierto? Detrás de los servicios hay, hay unas prácticas, unas capacidades que toca desarrollar. Seguramente hay unas prácticas, unos procesos, todo, todo lo relacionado con la construcción de bases de datos y con la gestión y administración de bases de datos. Dentro de esos, dentro de esas prácticas, una está como la construcción de como tal del diccionario, el diccionario de datos. Como tal, el diccionario de datos y esto no, pues, no, generalmente no, es parte, es parte como tal de las actividades que toca desarrollar para prestar un servicio, seguramente el servicio de almacenamiento de información o el servicio como tal de que funcione un sistema de información. También puede el diccionario de datos apoyar el servicio de consultoría, el consultoría y asesoría que nosotros como área de pedido debemos darle a las demás áreas, ¿sí? Pero toca tener en cuenta, algunas cosas no necesariamente son servicios, sino ayudan o ayudan a construir como tal o ayudan a entregar valor de ese servicio como tal, ¿sí? Entonces, no necesitan poner el diccionario de datos dentro del catálogo de servicios de TI. Recordemos, el servicio es el beneficio, el beneficio directo que va a obtener cada una de las áreas de TI, incluso áreas internas, pueden ser áreas internas de la oficina de TI con respecto al servicio que se está suministrando, ¿sí? Listo, Martín, ¿tienes alguna otra inquietud? Sí, hay otra inquietud. Por ejemplo, una entidad donde no exista el área de las TIC, no exista formalmente, solo existe un funcionario que hace el rol, ¿cómo puede tener un catálogo de servicios? Es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida. Toda entidad, toda organización requiere servicios de TI, indiscutiblemente. En este siglo, en este momento, requiere servicios de TI. Y de cualquier forma se está prestando ese servicio. De pronto, aquí en esta entidad no tiene formalizado el área de TI, pero los servicios definitivamente sí se están prestando, ¿sí? De pronto, o sea, lo que podríamos concluir acá es que el área de TI podría estar conformada de una persona que de pronto se encarga de garantizar que los servicios se presten en las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, con más veras, yo diría, con más veras, yo diría que le daría mucho más valor incluso a un área que no, a una entidad que no tiene formalizado su área de TI, hacer un listado de los servicios que están accediendo a los diferentes sociales y dependencias. Y de pronto, obviamente, si no está el área, seguramente no están formalizados temas como de horarios, no están formalizados temas de ANS y eso. Pero precisamente es presentar ese panorama a la organización para que se oficialice de pronto el área de TI y cuando se oficialice el área de TI se van a hacer gestión sobre ese catálogo, sobre esa oferta de servicios que actualmente están accediendo a los diferentes personas, ¿sí? Vamos a formalizar los ANS, vamos a hacer detención de incidencias. Entonces, pues, si lo requiere la entidad, ¿no? Si lo requiere la entidad, yo diría que obviamente lo que sí es indiscutible es que las entidades acceden a servicios de tecnología de información. Y frente a los escenarios donde todo es tercerizado, o la oficina de TI, prácticamente todos los servicios de la oficina de TI es tercerizada, pues, con más veras, con más veras, yo debo conocer y formalizar la oferta de servicios de TI que me está proveiendo, que me está suministrando mis proveedores de TI como tal, ¿sí? Pero el catálogo de ofertas de servicio, el catálogo de servicios de TI definitivamente existe en todas las organizaciones. Ya que se suministran de manera informal o eso, pues, es otra cosa, pero los servicios como tal existen y se están dando, ¿sí? Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta inquietud, Martín, dentro de los asistentes? Sí, sí, tenemos otra inquietud. Por ejemplo, todos estos catálogos que nosotros hemos estado socializando en tema de arquitectura, la preguntan cómo se deben oficializar, si se necesita de contar con un proceso, un procedimiento, cuál es la mejor práctica para eso. Y de una, y tenemos otra pregunta de una vez para que nos ayudes, y nos preguntan si en los ANS del catálogo de servicio se debe adicionar el tiempo máximo de atención. Si no se, si se debería incluir el tiempo máximo de atención a las soluciones. Listo. Con la primera pregunta, sí, hemos ofrecido muchos productos tipo, ¿cierto? Ya son catálogos de sistemas, catálogos de elementos de infraestructura. Digamos que, de hecho, todos estos catálogos, la mayoría de estos catálogos se relacionan mucho con el catálogo de servicios, ¿cierto? Yo, para ofrecer los servicios de TI por debajo, obviamente, digamos que están conformados por sistemas de información y todos los elementos de infraestructura, ¿sí? Ya me hacen servidores, ya me hacen host, ya me hacen software, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso o procedimiento para construir todo esto? Digamos que toca, toca conformar un equipo, ¿sí? Tocan conformar un equipo, incluso para las áreas que no tienen formalizadas su oficina de tecnología de información. Pero definitivamente sí tienen estos recursos. Pues el primer punto de partida es irse a las dependencias, irse a las dependencias y mirar qué están usando. Usted que usa a nivel de correo electrónico, usted que usa a nivel de sistema de información, si usted es de contabilidad, ¿qué está usando? Si usted es de contratación, ¿qué está usando? Seguramente es el CO2, ¿sí? Y posteriormente tenemos que preguntar a las áreas, a las áreas o a los proveedores que suministren todos los elementos de infraestructura tecnológicos necesarios para que ese servicio funcione, ¿sí? En algunos casos son servicios en la nube, en algunos casos un servicio lo proveerá Gmail, Google, otros escenarios será Microsoft. Pero pues digamos que la información está precisamente en Internet, en las condiciones de uso como tal de esos servicios. Entonces, pues depende de la organización, habrá diferentes estrategias para llenar todos estos productos que hay. Hola, Nilsa, no sé si se te quedó sin audio, sin el micrófono. Tenemos otras preguntas por hacer. Acá nos preguntan de Nicolás de la CEDEA que si este catálogo es importante socializar con los usuarios y realmente sí es muy importante que este catálogo de servicios se socialice con nuestros clientes, con nuestros grupos de interés. Porque de ahí es que ellos saben qué les ofrecemos desde nuestras direcciones de TI, desde nuestras oficinas. Aló, ya volví, perdón, ya volví. Creo que tuve un percánico en el Internet. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos y les estaba contando, nos hacían una pregunta de la importancia de socializar el catálogo a los grupos de interés. Y les decía a los asistentes que sí es muy importante hacer esas socializaciones para que los grupos de interés sepan la oferta que tienen desde las oficinas de TI. Y decirles que no se debe socializar todo porque puede haber una clasificación de servicios internos o externos. Ya es la entidad como defina esos servicios y sus clasificaciones, pero sí es muy importante que nuestros grupos conozcan qué servicios les estamos ofreciendo. Tenemos otra pregunta, Nilsson, y es el tema de capacidades. Nos dicen las capacidades, ¿dónde se informan en este mismo catálogo de servicios de TI? Pueden coger como referencia la presentación. La presentación, permítanme un segundo, yo proyecto acá nuevamente. La presentación da un conjunto de capacidades comunes que tienen las oficinas de TI. Entonces, recuerden, ¿qué es capacidad? La habilidad de la oficina de tecnologías de información de hacer cosas, de hacer algo. ¿Qué es ese algo? Todo lo que tiene que hacer para suministrar todos los servicios, todos esos servicios que tiene en su portafolio. Entonces, en capacidades, volvamos a la presentación. Me desviste por acá. Volvamos. Este es un conjunto de capacidades básicas, subcapacidades de TI. Gestión de despliegue, gestión de infraestructura de plataformas. Este es el qué, no es el cómo. Seguramente el cómo entrarán en otro análisis, incluso en el tema del PETI. Podrían analizar el cómo en algunas de estas capacidades. Pero estas son las capacidades, o sea, este es como todo el conjunto de capacidades que podría, podría tener una oficina de tecnologías de información. No aplica todas para todos, para todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque varias de esas capacidades pueden ser tercerizadas. O sea, la oficina de TI sí puede suministrar servicios apoyándose todas esas capacidades. Pero algunas de esas capacidades de TI, o sea, habilidades de hacer gestión de proyectos, habilidad de gestionar riesgos con tecnología de información, habilidad de gestionar el catálogo de servicios, habilidad de gestión de talento y fuerza de trabajo. Esas capacidades pueden ser propias o pueden ser tercerizadas, pueden ser contratadas con terceros. Entonces, llévense en esta presentación este conjunto de, en ITIL lo llaman las prácticas, prácticas que soportan los servicios. Pero realmente, en el fondo, estos son capacidades, ¿sí? Entonces, llévenos estas. Estas son las que generalmente pueden tener un área TI. Estas capacidades, obviamente, pueden ser ampliadas. Pueden ser ampliadas constantemente. Por ejemplo, aquí se pueden dar las capacidades para habilitar tecnología de, por ejemplo, de gestión de datos y analítica de datos. Capacidad para hacer soluciones tecnológicas de análisis descriptivo, predictivo. O sea, esto se puede ampliar muchísimo más, ¿sí? El catálogo de servicios puede ampliarse muchísimo más para las organizaciones bien grandes, porque seguramente tienen muchas más capacidades de ofrecer muchos más servicios a sus clientes. Pero por ahora, cojan de referencia estas capacidades. Estas que están en esta presentación. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta, Martín? Tenemos estas últimas preguntas y ya para dar paso a Víctor, que nos va a acompañar con los dos nuevos productos tipo que pueden servirles a las entidades. Para el tema del habilitador de arquitectura. Una es que les recordemos a todos los asistentes que ganan al enviarnos el producto tipo prediligenciado en el sentido de ese acompañamiento que les podemos brindar con la retroalimentación al catálogo. ¿Qué servicio le damos nosotros al darle esa retroalimentación? ¿Qué pueden ganar la entidad con esa retroalimentación, Nelto? Listo. Bueno, lo primero, ¿qué ganan con el producto tipo? Eso es una, bueno, eso toca tenerlo claro. Es indispensable, yo creo que es indispensable para todas las oficinas de tecnologías de la información, tener explícito su oferta de servicios de TI. Que todas las áreas conozcan a qué tienen derecho a acceder y cómo lo pueden acceder y todo eso. Digamos que es una de las prácticas, es una de las prácticas que ya deben empezar a adoptar cada una de las entidades. ¿Por qué también es importante dentro de la oficina de TI? Primero, porque las oficinas de TI tienen que orientarse todas las acciones, todo lo que hagan, todas las actividades, acciones, toda la tecnología que adquieren, todas las contratos que suscriben con diferentes terceros. Todo debe estar enfocado, enfocado a fortalecer esa oferta de servicios de TI que le ofrecen a las demás entidades. O sea, convertámonos no solo, no en unas oficinas de TI que solo ejecutan activación, convertámonos en unas oficinas de TI que ofrecen servicios y nos preocupamos cómo ofrecemos los servicios. Nos preocupamos por cumplir los ANS que tenemos nosotros con los servicios y nos preocupamos constantemente de mejorar, de mejorar la prestación de esos servicios e incluso mejorar la oferta de servicios que nosotros le proporcionamos a todas las entidades. Entonces, una de las grandes invitaciones, los grandes beneficios primero con el catálogo es vamos a orientarnos a servicio. Cuando hablamos de orientarnos a servicios, decimos orientamos a entregar valor. Nosotros nos entregamos a orientar valor. No nos orientamos a ejecutar unas actividades sin ningún rumbo. Todas las actividades, toda la tecnología, toda la infraestructura, todos los contratos que yo suscribo están orientados a entregar valor a la organización. Es uno de los grandes, entonces, el primer paso que deben dar de pronto para las entidades que están empezando es tengas explícita su oferta, su catálogo, su oferta de servicios de TI y con las condiciones de uso y con los ANS. Y si no tienen los ANS, es un buen momento para empezar a esto. Esa con la primera, la segunda, la segunda, me repito otra vez la segunda, por favor. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta. No, no, nos decían de la importancia de tener esos catálogos y cómo nosotros le podemos dar retroalimentación. ¿Qué ganan las entidades con nuestra retroalimentación? Ah, bueno, la retroalimentación, la idea es que ustedes, con este producto tipo está diseñado para que empecemos a trabajar. Ya, inicialmente, ya sabemos el beneficio, ya tenemos, ya podemos empezar a trabajar. Seguramente cuando empecemos a trabajar vamos a tener muchas dudas, ¿sí? Dudas de pronto, hay unas prácticas que hacemos, no sé si eso llamar un servicio o no. Esa es una de las dudas yo creo que más comunes que pueden haber. ¿Eso será que es servicio? ¿Será que no es servicio? Bueno, cuando piensen en eso, digan si con eso están entregando un valor, un valor directo, tangible. Si no está entregando valor, tal vez no es un servicio como tal, ¿sí? El servicio siempre entrega valor, valor directo. La idea es que nos escriban, o sea, cuando tengan ya dudas, inquietudes, que este servicio, este no es servicio, yo tengo esto, esto lo ofrecemos en Tepa. Nos escriban arquitectura ahorrada de transformación digital punto com. Digan, mire, ya he avanzado en todos estos aspectos, me quedé en este punto porque no entiendo. Si quiere, incluso, venga, pongamos una sesión personalizada para que entendamos bien esto, lo podemos tener, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes, ¿qué van a recibir de nosotros como consultores, nosotros como arquitectos que estamos disponibles a ayudarles? Pues que continúen el trabajo y le entreguen con la mejor calidad posible, ¿sí? Que sea un catálogo, si esto es un catálogo de servicios de TI, pues que sea un catálogo de servicios de TI realmente que les sirva a la entidad. Que les sirva para avanzar en la aplicación de la política de gobierno digital. Que les sirva también para hacer un mejoramiento continuo, tener el panorama claro, 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 los servicios que ofrezco y saber cuáles son los servicios que tienen oportunidades de mejora. Incluso si identifican oportunidades de mejora que tienen los servicios y no saben cómo, también nos pueden llamar a nosotros, nos pueden escribir. A ver cómo pueden mejorar los servicios. Digamos que la experiencia de cada uno de nosotros como arquitectos y como personas también que hemos trabajado en oficinas de tecnología de información, podemos también asesorarlos un poco en cómo incluso construir ese tuvi, ese deber ser, ese a dónde quiero llegar en cuatro años. Por ejemplo, los que están construyendo PETI, pues qué servicios debería fortalecer o qué servicios de TI nuevos ustedes empezaran a pensar en te entregar para satisfacer, para darle valor como tal a la organización. Bueno, a través del PETI incluso también nosotros podemos ayudarles como este catálogo de servicios, como el catálogo de sistemas, o como el catálogo de alimentos de infraestructura, o como el catálogo de continuidad y capacidad les puede ayudar a ustedes en, digamos, en dar pasos hacia adelante en la aplicación de la política de gobierno digital y, por ende, en mejorar la gestión pública a través del uso de estas tecnologías de información, a través de esos servicios de TI, resumiendolo bien. Bueno, Martín, muchas gracias. Bueno, queremos, queremos terminar con esta pregunta y ya hemos pasado a Víctor, y es, si esos servicios deben estar sustentados en procesos o procedimientos y si deben estar aprobados por el mes, y si la gestión de seguridad se debe colocar en el catálogo de servicios, con eso hemos terminado, Milson, y seguimos. ¿Deben ser aprobados por quién, verdad? Por el mes, por el mes, como todo esto es tema de calidad. Por mes, bueno. En esta, bueno, empezando por la, por la segunda, por la segunda pregunta. Obviamente, quiero aclarar, el mes sí es el modelo de control interno, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, digamos que sí, debería ser aprobado por ellos, debería ser aprobado por ellos. Tema de mejoramiento continuo, o sea, la forma en que entregan valor, la forma en que entrega valor la oficina de TI con servicios, ¿sí? Cuando hablamos de mejoramiento continuo, siempre estamos mirando cómo dar valor a través de la entrega de esos servicios. ¿Debería estar aprobado por ellos? Sí, no sé si aprobado, de pronto sí revisado. Porque obviamente, obviamente revisado, que por lo menos cumplan los, que si yo tengo una oferta, por lo menos que si yo tengo comprometidos, tengo comprometidas las condiciones de uso, de acceso a esos servicios, pues esté cumpliendo como tal esos, ese uso como tal, ese ofrecimiento. Si esa prestación de servicios se esté cumpliendo. Entonces, obviamente, uno de los propósitos, digamos que lo ideal incluso sería para las áreas de TI es tener software que ayuda a medir todos estos procesos, ¿cierto? Que ayuda a medir todos esos procesos que están por debajo de la prestación de servicios de TI precisamente para hacer mejoramiento continuo. Porque todo, realmente, todos los servicios de TI se materializan a nivel de procesos, ¿sí? Vamos a las capacidades y las capacidades se materializan con procesos. Entonces, para ese caso, pues, sí se puede involucrar a la oficina de, a las oficinas de control interno para que, para que hagan revisión, para que estén asignados todos esos procesos, todos esos procesos que hacen realidad esa entrega de valor de los servicios de TI, ¿sí? Digamos que es la forma, de todas maneras. No habría otra forma tampoco. Todo, o sea, el servicio es el resultado final, pero cómo yo lo hago también es lo que se debe verificar. Si lo estoy haciendo con calidad, si lo estoy haciendo de manera eficiente, si estoy cumpliendo con las políticas como tal de la entidad, si estoy cumpliendo con la normativa legal vigente. Bueno, digamos que sí es necesario que lo revise. Y la segunda pregunta era, se me olvidó la segunda. ¿Cuál era la segunda? Tiene que estar aprobado por el MESI. No, esa era, sí, esa ya, esa ya. Y la otra, sí, los temas de seguridad. Tienen que estar en el catálogo de servicios. Seguridad de la información que es prestada o con tecnologías de la información. La seguridad, o sea, la seguridad de una entidad no es responsabilidad de las oficinas de TI. Las oficinas de TI tienen influencia en la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque seguramente cuando tenemos requisitos explícitos de temas de disponibilidad, de temas de protección de datos, de temas de garantizar la integridad, pues la información generalmente está gestionada por tecnologías de la información. Entonces, todo lo que sea seguridad a nivel de la información y tenga implicaciones y esa información esté gestionada por tecnologías de la información, pues sí. En ese caso, sí, esos servicios sí tienen que estar incluso dentro del catálogo. De hecho, creo que hay un ejemplo de varios de esos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener, vamos a tener requisitos, por ejemplo, del tratamiento de datos. Datos, los datos personales no pueden quedar explícitos en los sistemas de información. El tratamiento de datos personales no se los puede entregar a cualquiera. Pues yo como tecnólogo, yo dentro de los servicios que yo entrego de almacenamiento de información o gestión de la información a través de mis aplicaciones, tengo que implementar dentro del servicio, ya la especificación técnica del servicio seguramente va a tener que implementar todos los mecanismos que garanticen la anonimización de los datos. O sea, que los datos no los pueda, no los pueda interpretar nadie que no esté autorizado a interpretarlos, ¿sí? Entonces, hay varios servicios de seguridad de la información que sí provee la oficina de TI, pero no todos corresponden a la oficina de TI. No todos, hay temas de seguridad que son incluso casi que estratégicos, que ya los debe, ya en algunas organizaciones seguramente eran áreas de seguridad explícitas que ya se encargan de suministrar esos servicios. Entonces, cuando hablemos de seguridad de la información, nosotros proveemos tecnologías de la información y varias tecnologías de la información ayudan, ayudan a gestionar esa seguridad que nosotros requerimos en los datos y en la información. En ese caso, sí, y debería ir explícito en la descripción funcional del servicio que estamos prestando y está involucrado, como está involucrando esa información que requiere ese, digamos que ese servicio de seguridad. Listo, Martín. Bueno, no hay más preguntas, ¿cierto? No, listo. Ya vamos a dar paso a los otros productos tipo. Te agradezco muchísimo, Nilsson, por tu apoyo y sé que pues a todas las entidades les va a servir muchísimo. Víctor, te encargaría que sigamos con los productos, pero no antes, sin decirles a las entidades que los animamos a enviar las personalizaciones de estos catálogos y poder tener una retroalimentación bien importante por parte del proyecto de la unión temporal. Y decirles también que los dos productos tipo que vienen a continuación también les van a generar mucho valor y pues que se queden conectados. Víctor, bienvenido. Gracias, Martín. ¿Me escuchan ahí todos? ¿Me confirman? Sí, sí, te estamos escuchando. Perfecto. Y mi pantalla ya está compartida también, ¿cierto? Sí, y tu pantalla también. Perfecto, listo. Entonces, para pasar directamente a este tema, bueno, vamos a hablar o vamos a continuar hablando con el catálogo de continuidad y disponibilidad. Ahora, estos son, bueno, voy a mencionar o voy a mostrar dos productos tipo. Vamos a comenzar con este. Este catálogo es un catálogo que si bien no está a la par del catálogo de servicios, como nos lo mostró Nilsson, quiero decir, es que está en un nivel un poco más abajo, dado que está muy relacionado con el catálogo de elementos de infraestructura que nos lista o nos da un detalle muy importante sobre los componentes de infraestructura. Recordemos que de pronto esta relación o cómo se llegan a relacionar los catálogos de ya sea sistemas de información o elementos de infraestructura es dado a que un servicio puede llegar a componerse de uno o más de los elementos que tenemos en los sistemas de información y obviamente en los elementos de infraestructura. Este catálogo que voy a presentar o que les voy a mostrar a continuación está en la capa, como les decía, la capa más baja de todo nuestro modelo de arquitectura empresarial en el nivel de infraestructura. Acompañado precisamente del lineamiento 01, que es el catálogo de elementos de infraestructura, este catálogo, el de continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura, estará siendo apoyado por el lineamiento número 04, el AIT.04 de nuestro gran marco de arquitectura empresarial. Sin embargo, recordemos un poquito qué contenemos o qué tenemos en el catálogo de elementos de infraestructura, dado que vamos a apoyarnos muy directamente este catálogo. En el catálogo de elementos de infraestructura vamos a relacionar todos aquellos elementos que nos estén dando un soporte directo, que estén apalancando los sistemas de información y tenemos que consignar información detallada a estos elementos. Recordemos que un catálogo no es un inventario y bueno, un inventario es un listado, es simplemente un listado de elementos, tal vez con una numeración o una pequeña nomenclatura. Un catálogo no pretende ser ese listado simple, un catálogo debe contener información que nos genere valor o dicho de otra forma, el catálogo debe contener información que nos permita a nosotros manipular o entender cuál es el elemento que está consignado en ese catálogo. Darle control, darle control, darle gestión o en última instancia, como solíamos decir ya en un aspecto un poco más alto, darle gobierno. Entonces, recordemos que el catálogo de elementos de infraestructura siempre nos va a listar o bueno, lo mínimo que debería estar listando son los elementos. Cuál es el propósito de estos elementos, así mismo, cuál es la relación o la interrelación del elemento de este catálogo con otros elementos de este mismo catálogo. Un ejemplo muy pequeño es, por ejemplo, cuando tenemos un servidor. Si un servidor de pronto dentro del servidor cargamos algún tipo de sistema operativo de virtualización, por ende, este servidor, aunque físicamente sea uno, virtualmente va a poder tener dos, tres o bueno, N servidores virtuales que deben estar directamente relacionados con el elemento físico y pues para darle control, para darle manejo y gestión. Entonces, es importante tener en cuenta detalles como estos y finalmente, si nos vamos desde o si tenemos esa relación entre elementos de infraestructura, claro que la vamos a tener directamente con elementos de sistemas de información. Entonces, es importante que también listemos en nuestros catálogos de infraestructura este tipo de detalles. Entonces, qué software estamos cargando ahí encima, que de pronto, no solo que virtualizadores, sino que más programas o que más servicios, por ejemplo, si vamos a hacer una relación directa con nuestro catálogo de servicios, estamos apalancando directamente con nuestro sistema de información, no con nuestro con nuestro elemento de infraestructura. Perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Aquí están los datos que debemos que debemos tener en cuenta que no son únicamente físicos, ya están en el en el reino, llamémoslo así, o en el paquete de lo que comprende un software, pero es un software que está administrando infraestructura, o que finalmente es un software hecho para infraestructura. Entonces, estos son los tipos de elementos. No son todos. Existen más, existen muchos más. Sin embargo, este listado que les compartimos es precisamente para que ustedes tengan una noción de qué más elementos pueden estar siendo categorizados dentro de un elemento de infraestructura. Esto para poder identificar o darle una identificación rápidamente a los elementos con los cuales contamos en nuestras entidades y poder relacionarnos en nuestros catálogos. Finalmente, me queda esta imagen de pronto para que ustedes recuerden que los elementos de infraestructura siempre, siempre van a estar relacionados con un sistema de información y es importantísimo tenerlo relacionado, puesto que si en un elemento de infraestructura no tenemos sistema de información e incluso por más de que tengamos un modelo tipo SaaS o software as a service, hay un elemento de infraestructura que probablemente no estemos gobernando nosotros o que no lo estén incluyendo dentro de este servicio. Es importante por lo menos listarlo de una manera que nosotros comprendamos que ese software como servicio también nos está prestando una infraestructura que aunque no la podamos, no la podamos gobernar o podamos influir directamente en ella. Si forma parte de un contrato forma parte de algo que sí podemos gobernar como lo es ya un contrato, una prestación de servicios, no es bastante importante en esta parte. Ahora, ya entrando directamente a nuestro catálogo de continuidad y disponibilidad, es importante tener en cuenta que lo que vamos a hacer en este catálogo es relacionar o entender cómo podemos o cómo necesitamos garantizar que estos elementos sigan prestando el servicio, es decir, que se mantengan a través del tiempo operacional pactado, llamémoslo así, a través de la compañía, es decir, garantizar precisamente su continuidad. Ahora, para eso vamos a tener que listar en un catálogo donde relacionemos todos estos elementos de infraestructura que logramos tener en algún momento o que logramos identificar en algún momento y empezar a listar esas características puntuales para dominar, bueno, para gobernar su continuidad y su disponibilidad. Entonces, en primera instancia, vamos a recuperar o vamos a tomar como base precisamente ese listado de los elementos, de todos los elementos de infraestructura. Vamos a recuperar o recordar qué tipo de qué tipo de elementos que estamos hablando. Es importante para no perder el foco, para recordar de qué estamos hablando. Si es un elemento netamente físico, si es un elemento de pronto virtual, si es un elemento de tipo software o es un elemento que sí podemos afectar. O que proviene de pronto de un contrato, por ejemplo, de un SADAS o un PAS, que no podamos gobernar directamente, sino que viene incluido o embebido en un paquete más grande de servicios. Y finalmente, ah, bueno, finalmente empezando a hablar ya para la continuidad y la disponibilidad, empezar a relacionar nuestros elementos con nuestros procesos. Qué proceso está soportando cada uno de estos elementos y asimismo identificar cuál es el impacto hacia ese proceso. Si el proceso es crítico, obviamente tendremos que considerar que el elemento de infraestructura que le está dando soporte o que está alimentando ese proceso tiene un nivel de criticidad. Ahora puede haber elementos que estén soportando más de un proceso, es más que claro. Si tenemos de pronto un único servidor, voy a hacer un ejemplo muy pequeño, no un único servidor donde tengamos cargados todos los elementos o todos los sistemas de información de la compañía. Eso quiere decir que ese servidor no solo es crítico, sino que es altamente crítico, puesto que todos los procesos, ya sea que tengan un nivel de criticidad alta o baja, están cargados sobre la misma máquina, sobre el mismo elemento. Y este elemento básicamente está multiplicando su criticidad. Bueno, no es tan sencillo como decirlo así, pero sí es importante tener en cuenta y entender qué es lo que está pasando con nuestros elementos de infraestructura versus nuestros procesos. Finalmente, ya lo importante o lo relevante alistar dentro de este entendimiento de nuestra criticidad y bueno, ya para dar paso a cuál es la continuidad que debemos garantizar. Están cinco conceptos bastante importantes que nosotros utilizamos de pronto o utilizan más fácilmente nuestras mesas de servicio y que deberían tenerlo en cuenta. Por lo menos, si no para garantizarlo, por lo menos para estar controlando. Recordemos que todo indicador, estos serían básicamente indicadores, pero todo indicador que no se ha medido no nos va a entregar valor o básicamente va a ser una cifra o como lo llamamos muy coloquialmente, va a ser una bandera. Un banderazo que no nos va a entregar ninguna información importante. Lo importante de estos últimos cinco conceptos, como son la tolerancia fallas, el punto objetivo de recuperación o el tiempo objetivo, el tiempo medio de trabajo o el tiempo máximo tolerable de baja. Son conceptos que tenemos que estar midiéndolos. Tenemos que estar incluso validándolos para saber si realmente se están cumpliendo. No son solo tiempos que se establezcan de una manera sencilla o de una manera simplemente para cumplir la mención. Entonces, vamos a dar paso primero a estos conceptos, precisamente porque son los conceptos que en última instancia nos van a afectar más. ¿Qué es la tolerancia a fallos? La tolerancia a fallos es un concepto que de pronto no suele usarse mucho, dado que básicamente es el tiempo que tenemos que contar. Ojo, son tiempos, todos estos tiempos de estos conceptos son tiempos que deben ser contados de una u otra manera. Y el tiempo de tolerancia a fallos a veces no es contado o muchas veces no es tenido en cuenta, dado que es el tiempo en el cual puede estar presente una falla en un sistema antes de que se convierta en un peligro o que se convierta realmente en un evento gigantesco como una baja. Entonces, estos tiempos muchas veces no los tenemos en cuenta, puesto que a veces se alimentan realmente de la cantidad de incidentes. Entonces, un incidente puede ser, bueno, sí, un problema con un usuario, con una contraseña, pero no nos representa un mayor riesgo, llamémoslo así. Diferente a, por ejemplo, lo que puede ser la baja de un servidor o la caída de uno de nuestros sistemas, ¿cierto? Sin embargo, es un tiempo, la tolerancia a fallos es un tiempo bastante importante a tener en cuenta, ya que si sumamos o si vamos a evidenciar de pronto que se está bloqueando cuando muchos usuarios están encontrando un bloqueo con sus usuarios, por ejemplo, en cierto sistema de información o la entrada a cierto servidor, puede ser un verificador o un validador de que ese servidor está fallando y que ese servidor prontamente va básicamente a colapsar. Y son indicadores a tener en cuenta que la idea es precisamente establecer este tiempo para decir que una falla mínima, sí, debe durar máximo. Coloco un ejemplo, 15 minutos, en donde en nuestro sistema de control de fallas o nuestro sistema de control de incidentes. Estos son problemas que deben ser medidos, sí, y efectivamente controlados antes de que pasen a ser algo mucho más grande o se llegue a evidenciar un efecto bola de nieve. Este es el primer concepto. Los siguientes cuatro conceptos ya son tiempos que se tienen en cuenta para la, bueno, llamémoslo así, cuando aparece realmente el error, el grande, el, 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 la falla que la, que llamamos normalmente, o bueno, el downtime, sí. Entonces, el primer concepto que voy a mencionar es el tiempo objetivo de recuperación o el recovery point object, sí, que básicamente es la magnitud de la pérdida de datos medida en términos de tiempo, sí, bueno, en un periodo de tiempo que pueda tolerar el proceso del negocio. Entonces, este RPO, que es el primer concepto a tener en cuenta, bueno, lo voy a ejemplificar un poquito más adelante o más bien voy a pasar a esa, a esa, a esa diapositiva de una vez, ya que estos conceptos más que leer o más que simplemente, bueno, si leer la definición, se pueden entender más fácil, más fácilmente con un ejemplo, ¿no? Entonces, con esta, en esta imagen que les presento, básicamente, como ya les expliqué, tenemos el FTTI, sí, este es el concepto que les digo que se debe medir de una u otra manera antes de que ocurra la falla o como lo mismo, como está mencionado aquí en la diapositiva, un desastre. El primer concepto a tener en cuenta, sí, que ya son tiempos que deberían pactarse, sí, y deberían en última instancia buscar cumplirse siempre y sin excepción, es el RPO, como les decía, que el RPO es el tiempo, sí, o más bien es la cantidad máxima aceptable de pérdida de datos, pero medida en tiempo. Entonces, coloquemos una situación básica, estamos normalmente en nuestro negocio o en nuestro vivir de las entidades, todo está funcionando normal hasta que nos levantan la alerta en la mesa de servicio y nos dicen, área tecnología, ayúdenos, porque definitivamente no tenemos servicio en el sistema X o en el sistema Y. Entonces, lo primero a tener en cuenta es, bueno, cuánto tiempo podemos tolerar realmente, sí, una pérdida de datos, cuántos datos podemos perder, por ejemplo, esto medido en tiempo serían 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, sí, esto es importante a definir rápidamente, puesto que nos va a evidenciar, bueno, listo, apenas fue identificada la falla, sí, bueno, ya identificamos que se cayó el servidor, cuánto tiempo lleva caído el servidor, cuánto tiempo llevamos sin servicio, ese es el RPO, sí, cuánto tiempo realmente vamos, y la palabra es importante, tolerar, sí, cuánto podemos tolerar que esté caído, sí, podemos tolerar 15 minutos que nuestros usuarios no tengan acceso a la plataforma o al portal de negocios de la, de la entidad, sí, 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 sí lo podemos tolerar, listo, perfecto, pero no deben ser más de 15 minutos, si se estableció ese tiempo, debe buscar cumplirse, porque después de ese tiempo, cuando se vence ese tiempo, significa que ya vamos a estar afectando directamente a nuestro negocio, ya sea en pérdidas de dinero, ya sea en pérdidas de información, ya sea incluso en pérdidas, bueno, de imagen, respecto a la eficiencia o de pronto la, la usabilidad o, bueno, la prestación de los servicios de nuestra entidad, ¿no? Continuamos con los siguientes conceptos, después de que fue identificado el desastre, nosotros vamos a tener que definir, sí, un tiempo, un RPO, que básicamente es nuestro tiempo objetivo de recuperación, en donde tenemos que colocar una meta de restablecer, bueno, de identificar el problema realmente, sí, la recuperación, sí, en esta etapa 3, pensémosla como, no solo la identificación del problema, evidenciar que, por ejemplo, ah, fue el servidor número 4 o el elemento infraestructura número 125, el que falló y el que está caído, sino que también lo recuperamos, es decir, lo, bueno, llamémoslo así, lo reiniciamos o lo colocamos nuevamente al servicio, pero... Coloquemos un paréntesis ahí. Este es ejercicio técnico, es decir, de pronto, sí, los técnicos o el área técnica encargada de levantar este servicio, identifica el problema y lo restablece, pero todavía no garantiza que el servicio al ciudadano, el servicio a nuestro usuario, está completamente normalizado. Es decir, seguimos en labores técnicas. Hasta aquí llega la etapa 3, hasta el punto en el cual nuestros técnicos nos dicen, sí, señor, garantizamos que ya logramos levantar el servicio, sí, pero todavía no se lo estamos brindando al usuario final. Esa es la etapa 4. La etapa 4 es cuando ya reanudamos el servicio o la producción del servicio a nuestros usuarios finales. Y ya les digo porque es importante discernir entre estas dos etapas, sí. La primera, la etapa 3, realmente nos va a dar ese campo técnico en el cual identificamos qué pasó, sí, y también vamos a garantizar que arreglamos el qué pasó. Y esto debe ocurrir en un tiempo que definamos. Sí, a veces es difícil decir, bueno, se nos cayó el servidor y, bueno, perfectamente podemos durar toda una semana tratando de levantar el servidor si ya fue una cosa totalmente crítica, un desastre realmente en todo, en todo el término de la palabra, todo lo que conlleva la palabra desastre, ¿no? Sin embargo, debemos fijar esos tiempos. Es importante definir que el RTO, sí, y esto va para todos estos tiempos, son tiempos que tenemos que definir, no son tiempos que elaboramos a partir de pronto de una medición previa. Son tiempos que nosotros definimos para garantizar que nuestros servicios, así se encuentren en problemas o encuentren un desastre, cumplan un tiempo medio de rehabilitación, de recuperación y en última instancia de restablecimiento, sí. Por eso se le llama continuidad y disponibilidad. Si nosotros no colocamos una brecha o colocamos más bien un sesgo en el cual garantizamos y digamos presionemos, llamémoslo así, a nuestros grupos de soporte, básicamente el tiempo se va a alargar, va a seguir alargándose y nunca vamos a poder garantizar un tiempo medio de continuidad, ¿cierto? Entonces, este tiempo de RTO, lo que realmente nos está presionando es al grupo de recuperación o al grupo de soporte a garantizar que se restablezcan estos servicios. No importa lo que haya pasado. Ahora, si se excede este tiempo, obviamente va a marcar una bandera roja, va a marcarnos un indicador en el cual algo sucedió, ¿cierto? Algo importante tenemos que tener en cuenta, puesto que, bueno, no pudimos cumplir estos indicadores o estas definiciones que nosotros marcamos en alguna instancia o en algún momento, ¿cierto? Entonces, hasta aquí va este concepto del RTO. El siguiente concepto va a ser el WTR, ¿cierto? En este concepto, bueno, en esta definición, recordemos que, bueno, ya pasamos esta parte en la cual nuestros técnicos lograron recuperar nuestra máquina, llamémoslo así. Si se logró recuperar la máquina, bueno, el que se haya podido recuperar la máquina, no necesariamente garantiza, ¿sí?, que se pueda restablecer totalmente el servicio puesto que no sabemos si se perdió información, ¿cierto? O bueno, de pronto en esta etapa, o más bien en esta etapa, se debió haber identificado si ya, si se perdió información. Entonces, de la recuperación a la reanudación de producción, es que se debe realizar todos estos trabajos de, por ejemplo, restablecimiento de backups, de restablecimiento de copias, garantizar que la información, si se llegó a perder información, esta información sea recuperada para que los usuarios finales, cuando logren, cuando logramos habilitar nuevamente este servicio a operación, no tengan inconvenientes, no tengan ningún tipo de falla diciendo, bueno, se me perdió la última información que yo estaba trabajando, o definitivamente esto no está según lo que, lo último que yo estaba validando al momento de trabajar, ¿cierto? Entonces, el WTR en español es básicamente el tiempo de recuperación, o más bien el tiempo de trabajo de recuperación, que determina la cantidad máxima tolerable de tiempo que se necesita para verificar la integridad del sistema, ¿sí? O bueno, de los datos, si es el caso. Entonces, como les decía anteriormente, lo mismo que el RTO, necesitamos establecer un máximo de tiempo. Este trabajo se debe realizar en máximo 15 minutos, 20 minutos, una hora, y cumplirlo. Y si se está desfasando estos tiempos, de una vez empezar a validar por qué se está más demorando tanto este trabajo. De pronto es porque el sistema definitivamente, bueno, en nuestro elemento de infraestructura tiene copias que están en versiones muy viejas, no tenemos bien identificado o controlado cuál es el proceso de recuperación, dónde estamos alojando todos estos backups, o incluso es porque este sistema de pronto ni siquiera tiene ningún proceso o procedimiento de restablecimiento de backups definidos, y lo que hicieron nuestros técnicos fue improvisar en la marcha, ¿sí? Esto es bastante importante de medir porque si nos desfasamos de estos tiempos, vamos a poder después identificar o mejorar, ¿sí? Buscar alternativas para poder mejorar y restablecer este tema. Finalmente, la sumatoria del RTO y del WTR nos da el MTD, ¿cierto? Que básicamente es nuestro tiempo medio de inactividad tolerable. Recordemos, tolerable, lo que podemos tolerar, lo máximo que podemos tolerar, que básicamente es, bueno, una cantidad de tiempo, ¿sí? En el cual algún proceso o el proceso que se haya visto afectado, recordemos esa palabra importante, proceso, puede interrumpirse sin causar consecuencias realmente inaceptables. ¿Y qué es una consecuencia inaceptable? Que ya nos afecte la imagen, que estemos perdiendo dinero, ¿sí? Que estemos perdiendo información valiosa para nuestro funcionar de nuestra entidad, ¿cierto? Estos son conceptos a tener muy en cuenta que sean, bueno, que son relevantes para nuestra entidad, sobre todo, por ejemplo, hoy en día, que prestamos tantos servicios a la ciudadanía. En el momento en que, por ejemplo, un ejemplo chiquito, que se nos caiga o se nos desaparezca el funcionamiento de nuestros portales, estamos afectando a la ciudadanía. Y la ciudadanía, ¿cómo nos va a retribuir esta falla? Básicamente con mala imagen, con, incluso con, bueno, con temas que de pronto ya pueden irse hacia el tema de cumplimiento de nuestra entidad, ¿no? Eso es bastante importante a tener en cuenta. Todos estos conceptos los dejamos acá, ¿sí? Y ahora vamos a pasar realmente es a nuestro producto tipo para evidenciar cómo los debemos o cómo nosotros proponemos que sean registrados, ¿no? Entonces, a ver. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro catálogo de continuidad y disponibilidad, que se parece en primera instancia mucho a nuestro catálogo de elementos de infraestructura, básicamente porque se basa en ese catálogo, ¿cierto? Nosotros dejamos realmente las tres columnas, las tres primeras columnas de la forma, de igual manera que el catálogo de elementos de infraestructura, para que sea más sencillo para ustedes trabajar el tema. Tenemos, obviamente, el tipo de elemento del cual estamos hablando, el nombre del elemento que estamos hablando y la nomenclatura que le dimos a este elemento. Hay empresas que de pronto, bueno, entidades que de pronto ya están en un nivel de entendimiento y de madurez que es donde les hace, donde simplemente, bueno, donde prefieren de pronto solo dejar este indicativo o esta nomenclatura y así ya saben o ya entienden de qué elemento están hablando. Si ustedes no son de estas entidades, es preferible dejar estos dos campos para poder relacionar directamente de qué elemento estamos hablando, ¿no? Finalmente, bueno, a la siguiente a la derecha ya estamos hablando del proceso. Es importante que estos procesos que listamos acá, ¿sí? O que vamos colocando acá y vamos relacionando directamente con estos elementos, son o deben ser los procesos que, como están definidos en nuestra entidad, ¿sí? Por ejemplo, si bien nosotros tenemos aquí un proceso que se llama portal web, ¿sí? Es importante validar si este proceso existe en la entidad, si existe un proceso que se llame o se denomine portal web. No son procesos que nosotros nos inventemos, ¿sí? Deben ser los definidos en la entidad. ¿Y esto por qué? Porque va a estar directamente relacionado con el impacto. El impacto lo vamos a poder extraer de nuestras denominadas fichas vía o nuestras fichas de impacto de negocio, ya que en las vías podemos relacionar o podemos encontrar cuál es el impacto definido para uno de nuestros procesos, ¿cierto? De tal manera que nosotros podamos incluso posteriormente hacer ejercicios como el siguiente. Vemos, por ejemplo, aquí el nuevo virtual número 8, ¿cierto? El elemento de infraestructura, sí, elemento de infraestructura número 8, ¿cierto? Y aquí mismo vemos, ah, no mentira, voy a tomar el ejemplo, es con este. Vemos el elemento de infraestructura número 9, ¿cierto? Que es un motor de base de datos cuyo nombre es un SQL Server 2012. Y aquí más abajo vemos el mismo elemento, el mismo elemento, el mismo motor base de datos, ¿cierto? Claro está que empezamos a ver disparidad o diferencias más bien cuando vemos los procesos que está apalancando. Vemos que por un lado está apalancando el proceso que se llama sistema de control de flujo de documentos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que es cómo se denominó el proceso en nuestra entidad. Y asimismo, también este servidor está apalancando un proceso que se llama sitio web de la entidad. Bueno, válido. Y también vamos a estar viendo que el impacto difiere. Claro, porque este sistema o más bien este proceso tiene un impacto denominado de nivel B y este otro proceso tiene un impacto denominado de nivel C. Lo importante a tener en cuenta es que cuando empecemos a relacionar o de pronto a filtrar y entender qué más procesos está impactando este único elemento, vamos a poder encontrar que no solo hay más procesos, hay tal vez muchos procesos, sino vamos a poder empezar a hacer una relación de cuál es el impacto al negocio y que si uno de estos elementos está impactando muchos elementos, pues su criticidad ya no va a ser un promedio, su criticidad realmente va a ser una sumatoria de estos impactos. Aquí de pronto a tener en cuenta es que nosotros dimos una, bueno, un ejemplo realmente de estos niveles, pero estos niveles cambian dependiendo de cada entidad. Hay entidades que tienen niveles de criticidad del 1 al 5 o que los tienen de pronto un poco más cualitativos, tipo alto, medio, bajo, no tan alto, no tan alto, sí, o medio, bajo. Hay otras entidades que prefieren hacer nomenclaturas tipo A, A, B, C, D, crítico A, crítico B, crítico C. Lo importante es que coincida, que las nociones que tenemos al interior de la entidad coincidan con nuestro catálogo para poder hacer análisis con las mismas definiciones, con, llamémoslo así, el mismo idioma y el mismo lenguaje. Y finalmente ya es listar los conceptos que mencionamos anteriormente, los cinco conceptos de la tolerancia a fallas, el RPO, nuestro RTO, nuestro WTR y nuestro MTD. Recuerden que estos tiempos deben ser pactados y definidos en última instancia por nuestra área de tecnología y por nuestros expertos. Son tiempos que se debe procurar cumplir y si los debemos procurar cumplir, indiscutiblemente tenemos que medirlos. Tenemos que estar midiendo estos tiempos respecto a cuáles son los tiempos que nos están reportando en nuestras mesas de servicio o los tiempos que de una u otra manera podamos controlar con herramientas de monitoreo de nuestra infraestructura. Hoy en día ya hay muchas, muchas suites o muchos, muchos software precisamente para control de infraestructura que nos permiten evidenciar y poder controlar esos tiempos y poder medirlos, poder categorizarlos de una, de una u otra manera y poder extraer reportes en los cuales si ocurrió algún desastre llamado de esa manera podamos medir esos tiempos si los cumplimos, si no los cumplimos, dado que finalmente quienes están restableciendo estos tiempos son nuestros equipos, ya sea equipos internos o equipos externos. Y es importante validar, tener en cuenta si nuestros equipos realmente hicieron un trabajo ideal o hay que mejorar ese tipo de trabajo para poder garantizar bien el tiempo de recuperación, los tiempos de recuperación. O de otra manera, por ejemplo, si ya que hoy en día estamos hablando de elementos que son tercerizados o servicios, si software as a service, bueno, plataformas como servicio, PAS, SEIAS, en fin, estos terceros deberían garantizarnos estos tiempos que si bien llamémoslo de una manera serían los SLA, si los acuerdos de niveles de servicio que deberían cumplirnos respecto a la recuperación o bueno, más bien dicho, respecto a la continuidad y disponibilidad de cada uno de nuestros elementos contratados por ellos. Ellos deben garantizarlos si se coloca o como está aquí, ejemplo, en nuestro catálogo, está dado por horas. Todo está dado por horas. Si se pactan estos tiempos, deben cumplirlos, sí, de una u otra manera deben cumplirlos. Si no los cumplen, deben evidenciarnos a nosotros que no se cumplieron y en última instancia comprometerse a mejorar esos tiempos, ya que una cosa es, por ejemplo, estar diciendo que, bueno, logramos tener un MTD de 2,3 horas, sí, pero encontramos una falla o se evidenció una falla precisamente en todo este elemento, sí, en este servidor Cisco y el tiempo medio se desbordó hasta las 8 horas y definitivamente si se desbordó hasta las 8 horas probablemente afectó a nuestro negocio de una manera crítica, de una manera irreversible e inaceptable. Este proveedor de una u otra manera no solo debe asumir las consecuencias, sino también debe garantizarnos que esto no vuelva a suceder, comprometerse al restablecimiento de estos sistemas, de estos elementos y pues garantizarnos precisamente la continuidad y la disponibilidad de ellos, ¿no? Bueno, siendo así, no sé si, bueno, no solo me queda que recordarles de esta parte que, pues, elaboren este elemento, nos lo envíen arquitectura.robotetransformaciondigital.com y bueno, no sé si tengamos preguntas de esta parte antes de continuar con el siguiente elemento. Hola, Víctor, tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿los RPO, RTO, WRT no están asociados al impacto? Es decir, ¿los impacto a nivel A pueden tener diferentes RPO? Claro que sí, de hecho, claro que sí. A ver, me devuelvo un poquito acá. De hecho, sí pueden tener diversos, o sea, no están realmente asociados al nivel de impacto directamente. ¿Por qué? Porque recordemos que este nivel de impacto está asociado hacia el proceso. ¿Y por qué está asociado al proceso realmente? Para poder tener una noción un poquito más objetiva de los tiempos que logremos comprometer, o que comprometamos para precisamente empezar a medirlos. Entonces, no va a ser lo mismo realmente que de una u otra manera comprometamos un, de pronto, si el nivel A es el más crítico, que estemos comprometiendo niveles a dos horas, que estemos comprometiendo niveles B a unas cuatro horas, ¿cierto? Pero entonces, lo importante, si tenemos, por ejemplo, un nivel A que ya no tenga un compromiso como este, por ejemplo, acá, tenemos un proceso, perdón, un elemento, ¿sí? Cuyo proceso es de impacto A, pero tenemos otro elemento que también es de impacto A y tienen diferencias de tiempo, es probablemente porque el elemento también es distinto. No es lo mismo comprometer el tiempo para todos los niveles A, ¿sí? A evidenciar y analizar si realmente va a ser impactante para el proceso respecto al elemento que estemos validando en infraestructura. Entonces, de pronto por acá se me olvidó mostrarles, hacia acá estas dos pestañas, en parametrización nosotros nuevamente dejamos todos los elementos y todos los servicios que nosotros proponemos que puedan estar dados, no son los únicos, ustedes pueden modificar estas plantillas y lo mismo el impacto para que ustedes, pues, coloquen sus impactos o los que consideren. Y finalmente dejamos una pestaña con los conceptos para que, de una manera muy importante, si se tienen más conceptos de impacto, se describa, ¿sí? Se aclare a qué hace referencia ese impacto para saber cuál es el impacto más alto y cuál es el impacto más bajo y, pues, no perdernos en esta medida. ¿Alguna otra pregunta, Martín? Listo, listo. Podemos dar continuidad con el otro producto. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a alejarnos un poco de estos temas de bajo nivel y vamos a subir toda la escalera hasta lo más alto realmente y vamos a hablar de la definición de nuestro grupo de arquitectura empresarial. Para eso, dentro de nuestro modelo de arquitectura empresarial, vamos a irnos precisamente hasta el nivel de capacidades, ¿sí? Para estar cumpliendo el lineamiento número 3 de planeación del PA.03, que es precisamente la definición del grupo de arquitectura empresarial. Entonces, para eso, muy rápidamente vamos a leer qué es lo que nos propone nuestro marco o nuestro marco, qué es lo que nos dice que debe tener este lineamiento, que debemos cumplir con este lineamiento. Y nos dice que, pues, todas las entidades públicas o de administración pública deben conformar un grupo, ¿sí? Un grupo de personas que, en última instancia, va a actuar como un comité técnico, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta que, si bien con el MIPG estamos hablando de que solo se debe tener un único comité, este comité técnico, por más de que no se llegue a instaurar como un comité propiamente hablando, sí va a ser un grupo de personas que, indiscutiblemente, van a estar dando definiciones y recomendaciones, pues, para el impacto de ya sea inversiones, adquisiciones, instalaciones, modernización tecnológica. Es decir, son el grupo que va a marcar la línea respecto a qué se debe adquirir, qué no se debe adquirir, qué se debe reemplazar y, en última instancia, cómo debe ser ese proceso. Porque son ellos los que tienen, llamémoslo así, en sus cabezas o, bueno, en su ejercicio en general, la noción de cómo va a ser afectada a toda la compañía, nada más si cambiamos, por ejemplo, de servicio de correo electrónico. Ellos deben entender y darnos, llamémoslo así, al comité, al gran comité prioritario, cuál va a ser el impacto. Si el impacto va a ser grande, va a ser positivo, va a ser negativo, el costo económico, en última instancia, hasta el costo en esfuerzo, ¿no? Entonces, este grupo, porque debe tener unas grandes capacidades y unos grandes conocimientos de cómo funciona la entidad en todo aspecto, es decir, tanto desde el aspecto de negocio, desde el aspecto misional hasta el aspecto técnico, ¿sí? Debe ser conformado dependiendo precisamente de la madurez de la entidad. Entenderse, debe entender e identificar quiénes son las personas que conocen muy bien la entidad y en última instancia poder hacer ese empalme de las personas que tienen el know-how o todo este gran conocimiento respecto a todo ese conocimiento, cómo está construido en formalismo, es decir, en papel, en cuáles son los lineamientos, cuáles son las directrices, cuáles son las arquitecturas que nos evidencian que esto, que tienen estas personas o todo el conocimiento que tienen estas personas está plasmado o está generado actualmente en nuestra entidad, ¿sí? Finalmente, ese es el objetivo del grupo arquitectura, poder no solo tomar las decisiones, sino tomar las decisiones objetivamente con base a todos los constructos, es decir, todas las arquitecturas que pueda generar de todo lo que esté sucediendo en nuestra entidad, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se hace para construir un grupo de estos? ¿Qué tenemos que hacer? Afortunadamente tenemos, bueno, TOGAF, el marco de arquitectura empresarial TOGAF, nos da una guía, una sugerencia de cómo deberíamos estructurar nuestros grupos de arquitectura, basándose, obviamente, desde el punto de vista de los ejercicios, ¿no? Recordemos que TOGAF, en última instancia, nos va a estar hablando de que todo ejercicio de arquitectura empresarial se asemeja a un proyecto, se asemeja a cómo se orienta un proyecto, por ende se construye, no necesariamente las mismas personas van a estar conformando el mismo grupo de arquitectura empresarial, sin embargo, para nosotros, para nuestro ejercicio puntual internamente dentro de nuestras entidades, lo ideal es que sí sea un único grupo el cual esté dominando toda la arquitectura desde todos los dominios, ¿no? Entonces, lo primero que nos propone TOGAF es determinar la capacidad empresarial y negocio existente, que eso se traduce en identificar quiénes son las personas que tienen el conocimiento, si las tenemos, si están disponibles, ¿sí? Y, bueno, en última instancia, si realmente tenemos personas que conozcan, por ejemplo, el tema de arquitectura, puede ser que identifiquemos en una primera fase que no tenemos arquitectos, que tenemos técnicos muy capacitados, de pronto muy bien formados, pero que siguen siendo técnicos, personas que siguen entrando solo hasta el punto de vista técnico y no están elaborando arquitecturas, formalmente hablando, o documentos de arquitectura, pero si están tomando decisiones respecto a la implementación de tecnología, ¿cierto? Esto es un hallazgo bastante importante, ya que si no los tenemos, tenemos que empezar a precisamente listar qué es lo que no tenemos y qué es lo que queremos tener, ¿no? Esto va muy de la mano el segundo punto, que es una opción, ¿sí? Es un recomendable llevar a cabo una evaluación de madurez de precisamente el cambio de las arquitecturas, ¿sí? Y si es necesario identificar las brechas dentro de las áreas de trabajo existente, que para un primer inicio, para un primer ejercicio, llamémoslo así, de construcción del equipo, se traduciría en realmente buscar si tenemos arquitectos. De pronto podemos llegar a encontrar que tenemos algún arquitecto empresarial que no pertenezca a la área de tecnología, pero sí esté trabajando para la área de planeación. Ah, bueno, esto es importante, es un hallazgo importante, puesto que las personas que estén formadas en arquitectura empresarial o en arquitecturas técnicas, ya sea cualquiera la que sea, deberían ser los primeros invitados a formar parte de este equipo, ¿sí? Puesto que ellos ya tienen la noción de arquitectura, ¿sí? Ya tienen ese pequeño know-how de la arquitectura. Eso sin dejar de lado los que tienen la noción y el know-how de cómo funciona nuestra entidad, ¿cierto? Y esto lo dejo aquí en el tintero para evidenciar ahorita un ejemplo. Bueno, el siguiente paso, ya después de identificar quiénes van a ser las personas que van a conformar nuestro equipo, ya sean técnicos, no técnicos formados en arquitectura, o tengamos que conseguir algún arquitecto de alguna u otra manera, es empezar a listar cuáles son los roles y las responsabilidades que todo este equipo deba ejecutar. Y así mismo asignarlas. Si tenemos cuatro personas que van a ser de arquitectos y que son arquitectos, debemos establecer de una manera muy clara qué es lo que se va a dedicar a hacer el equipo de arquitectura. El equipo de arquitectura va a estar definiendo todos los ejercicios tecnológicos de adquisición de la entidad, o se va a dedicar simplemente a elaborar un único ejercicio, un único ejercicio, llamémoslo así, un único proyecto, ¿sí? Es importante limitar y entender cuáles son estos roles. Esto para que, ya sea que no se sobrecargue el equipo, ¿sí? O en su defecto el equipo no se desvíe a estar elaborando temas que no debería estar elaborado. ¿Sí? Esto es supremamente importante. Y así mismo, posteriormente ya definir cuál va a ser ese canal o esa entrada de solicitudes respecto a los cambios que va, en última instancia, a estar definiendo cada equipo de arquitectura o el equipo de arquitectura. Puesto que, si el equipo de arquitectura va a dar definiciones, va a dar nociones, en última instancia va a dar conceptos, estos conceptos o estas solicitudes deben entrar por algún conducto, ya sea que de pronto establezcan de manera un poco controlada, tal vez en sus mesas de servicio que esa sea la entrada, o establezcan algún conducto respecto a un proceso, un procedimiento, o que de pronto simplemente lo hagan por demanda, ¿sí? Lo importante es que el conducto esté claro y esté bastante claro para poder informar, ¿sí? Finalmente al interesado, al que solicitó ese concepto, ¿cómo va el proceso? Si el proceso se está realizando de una manera óptima o si de pronto hace falta información, e incluso realmente informarle al último, al verdadero interesado de ese tema. No, no es tan sencillo como simplemente decir que una persona, de pronto un analista técnico del área de planeación solicitó que le hicieran un análisis de arquitectura de todos los procesos y los procedimientos. Bueno, esta solicitud sí es procedente, sí deberá ser trabajada, sí, 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 sí es importante, llamémosla así, o más bien, si está dentro del alcance del ejercicio del equipo de arquitectura, o por lo contrario, no, realmente no podemos, no podemos responderla, no está dentro de nuestro conocimiento, de pronto porque el equipo de arquitectura solo está respondiéndole a un único proyecto y se le sale del alcance de los trabajos que ya tengan designados, ¿no? Entonces, ahí es cuando, bueno, esta parte es importante de tener en cuenta precisamente en los cinco puntos, los cinco subpuntos que están denominados ahí, que es precisamente informar las arquitecturas existentes, solicitar las evaluaciones de impacto, bueno, todo lo que ya tiene que ver respecto ya puntualmente al ejercicio para poder saber y extraer lo que realmente necesitamos para el ejercicio del grupo, ¿no? Finalmente importante es determinar qué restricciones hay, como les decía, no es lo mismo que definamos un grupo de arquitectura para el ejercicio de un único proyecto a que definamos un grupo de arquitectura que vaya a afectar de pronto las adquisiciones o que de pronto sea un grupo de arquitectura que simplemente esté validando la ejecución de todos los proyectos, sino solo uno. Entonces, ahí definimos muy de la mano del alcance hasta dónde va a llegar el equipo de arquitectura. Si el equipo de arquitectura va a generar arquitecturas, ¿cuáles arquitecturas van a ser? O de pronto, si el equipo de arquitectura es un equipo de arquitectura no empresarial, sino de arquitectura netamente técnica, pues se va a quedar solo en uno o dos dominios o tal vez tres dominios y no va a alcanzar a llegar al negocio. Algo que no debería pasar, dado que todo el equipo de arquitectura de una u otra manera siempre tiene que tener la noción de negocio, tiene que tener la noción misional y no se debería dejar abandonado ninguno de los dominios. Sin embargo, hay momentos en los que suele pasar. De pronto, si es un único proyecto, tal vez podríamos hacerlo, pero igual hay que revisarlo, ¿no? Y finalmente, precisamente, al final final ya de las últimas dos tareas, lo que nos invitan es a presentar, llamémoslo así, a revisar con las áreas más altas, ya sea con los directivos de la entidad o los directivos de las áreas de tecnología o, bueno, de las dependencias, ya sea que estén en una escala más alta o más baja, vicepresidencias y direcciones, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los patrocinadores de este grupo? Es decir, este grupo se va a quedar dentro de la denominación de tecnología, va a estar acogida de pronto por el grupo, gran grupo de tecnología, o va a ser un grupo que de pronto sea patrocinado tal vez por una vicepresidencia o un grupo que realmente sea transversal a la compañía y esté respondiéndole precisamente directamente a la presidencia o va a ser un grupo totalmente independiente. Esto es importantísimo ya que esto también va a estar dado precisamente por el alcance, ¿no? O nos va a dar incluso más alcance dependiendo de cómo estén los directivos o quiénes sean los sponsors, los patrocinadores de todos estos ejercicios, sobre todo respecto a qué es lo que quieren lograr y qué es lo que quieren hacer con este gran equipo de arquitectura, ¿no? Y finalmente, pues, paliar el presupuesto. Si bien puede que encontremos al interior de nuestras entidades arquitectos, puede que no. Y asimismo, de pronto, surja la idea de adquirir, contratar un grupo de arquitectura, ya sea de pronto ya como una consultoría o como arquitectos que pertenezcan directamente a nuestras áreas. Lo importante a validar es, bueno, si tenemos el presupuesto necesario para adquirir estos arquitectos, de pronto contratar todo un grupo de arquitectos no sea tan económico como lo pensamos o no logremos tener todo ese presupuesto. Lo importante de pronto, como consejo, es que como mínimo tuvieran un arquitecto empresarial, como mínimo, para que este arquitecto dentro de sus capacidades, claro está, debería contar con la capacidad de enseñarle a las personas que formen parte del equipo, la capacidad de arquitectura empresarial, es decir, el rigor de hacer los ejercicios, cómo se deben hacer los ejercicios y finalmente de pronto dejarles ese conocimiento y en última instancia seguir formando nuevos arquitectos al interior de la entidad. Hay múltiples opciones para este tema. Lo importante es revisar precisamente cuál es nuestro poder adquisitivo, llamémoslo así, respecto a uno o varios arquitectos. Finalmente, en esta parte me gustaría dejarles precisamente un ejemplo, un ejemplo de cómo se puede llegar a constituir un grupo de arquitectura, que es, lo vemos aquí en el ejemplo, donde se contrató o esta entidad, lo que realmente definió fue dos arquitectos, ¿sí? Un arquitecto senior y un arquitecto junior para dedicarse exclusivamente al dominio de la planeación y al dominio de la arquitectura misional. Sin embargo, estos dos arquitectos van a estar de una u otra manera de pronto por sus conocimientos, por su formación, dando trabajo hacia el dominio del uso y la apropiación de la arquitectura. En este punto, como lo pueden ver, por lo menos hay una persona dedicada a cada dominio. Es importante y es de recomendación que no dejen abandonado ninguno de los dominios, que ninguno de los dominios quede solo, ya que si se deja solo o se deja abandonado, construir cosas para este dominio, una vez de pronto los demás equipos o las personas que estén dedicadas a cada uno de estos dominios empiece a avanzar, va a ser difícil. Cogerle el paso, llamémoslo así, va a ser difícil y de pronto sí vamos a estar, o se van a encontrar desviaciones y se van a generar más brechas que soluciones, ¿sí? Suele pasar incluso, o lo hemos visto, respecto al dominio de la arquitectura de la información, en donde hay entidades que trabajan de pronto fuertemente el dominio de la infraestructura, el dominio de sistemas, incluso se atreven a dar el paso hacia comprender la seguridad a través de todos los dominios, ¿sí? Y apalancar el dominio del uso y la apropiación, pero abandonan el dominio de la arquitectura de la información y tienen que hacer reprocesos, porque entender la información es crucial. Entender la información desde el punto de vista ontológico es crucial, incluso para estar hablando de nuevos procesos o nuevos procedimientos. Entonces, lo ideal es, como lo vemos aquí en el ejemplo, estamos viendo que acá, en este dominio, se designó una persona funcional, un líder funcional que tiene mucho conocimiento respecto a cómo se mueve la información a través de la entidad. Y fue él el designado para empezar a realizar estos ejercicios de arquitectura respecto al entendimiento de la información. Y, bueno, ya posteriormente, bueno, ya en los otros dominios, vemos que acá se designaron personas que son técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos un líder técnico en el sistema de la información y una persona netamente técnica en la infraestructura de TI, lo mismo que en la arquitectura de seguridad, que es un líder funcional. Pero, de pronto, estas personas fueron designadas, aunque no sean arquitectos, fueron designados como parte de este equipo porque son personas que tienen el know-how, el conocimiento de cómo funciona nuestra entidad. Esto es supremamente importante, que no despreciemos el conocimiento de las personas que ya saben cómo funciona nuestra entidad y que lo apalanquemos y lo reforcemos con las nociones de arquitectura que nos puedan dar personas que ya tienen formación de arquitectos. Finalmente, para mostrarles muy rápidamente, dentro del taller, cómo se define un grupo de arquitectura o nuestro producto tipo, que es bastante sencillo, lo importante es, como les decía, identificar las dimensiones, no dejar abandonada ninguna de las dimensiones que estén todas listadas, ya sea que tengan una o más personas asignadas por dimensión, el nombre de la persona, quién es la persona asignada, a qué área pertenece, cuál va a ser el correo de contacto o el medio de contacto con esta persona y supremamente importante, cuál es la función que va a ejercer esta persona dentro de este grupo, que por ejemplo vemos aquí, en el ejemplo acá, en la línea número 10, que Camilo Pinto, de la Dirección de Tecnología de TI, va a estar encargado de garantizar que las acciones y mejoras propuestas estén alineadas con el plan estratégico institucional. Entonces, de pronto por la función podríamos estar deduciendo que Camilo es el director de TI. ¿Puede ser un director miembro del grupo de arquitectura? Claro que sí, pero recuerden, siempre y cuando tengamos muy bien definida la función, de pronto esta es la única función de Camilo y Camilo no va a hacer arquitecturas, Camilo no va a definir arquitecturas, pero sí nos va a garantizar que todas esas acciones que se realicen en la arquitectura estén alineadas con el plan estratégico institucional. Estos, por ejemplo, estas son las cosas a tener en cuenta muy importantes en la definición del grupo de arquitectura. No sé si tengamos preguntas, Camilo. Camilo, no, perdón, si no, se me quedó el Camilo. Hola, Martín. Si tenemos algunas preguntas. Claro. Primero que todo, nos dicen que hay un muy buen taller seado en el día de hoy. Y esperamos que a las entidades les pueda apoyar todas estas bases de conocimiento. Nos preguntan si el equipo de arquitectura puede ser el mismo de ejecución de proyectos. De pronto podrían apoyarse con una persona de proyectos, sí, pero no es lo ideal. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque las personas que estén ejecutando los proyectos son personas que de una u otra manera van a estar enfocadas precisamente a elaborar o a conseguir los proyectos. Las personas de arquitectura empresarial deben en primera instancia dedicarse un paso antes de que llegue a construirse el proyecto, sí. O bueno, realmente con dos perspectivas. El primero es entender, por ejemplo, antes de que se constituya un proyecto, cuál va a ser ese alcance de ese proyecto, sí. Y definir las arquitecturas que van a estar dentro de ese proyecto. Mientras que las personas que ejecuten el proyecto, pues ya deben tomar las arquitecturas y empezar a construirlas, sí, a hacerlas realidad, sí. Y el segundo alcance, llamémoslo así, de este grupo de arquitectura, es validar que efectivamente las arquitecturas que ellos hayan propuesto se hayan construido tal cual y como se propusieron o como se diseñaron, sí. Ese es el alcance. Entonces, si lo validamos desde esa perspectiva, el grupo de arquitectura realmente no debería formar parte de la ejecución del proyecto como tal, sí. Son personas que definen, sí, que definen, pero que no deberían estar ejecutando de una otra manera. Listo. Acá nos hacían una pregunta bien importante en la cual le respondía yo acá en la mesa técnica. Que si es una buena forma, cuando se está iniciando, cuando se está formalizando los temas de arquitectura, pues que se cree una mesa técnica escrita al comité institucional o gestión del desempeño. Consideraba que, como tú bien lo decías en el taller, hay diferentes mecanismos y acá la entidad debe saber cuál es ese sabor que necesita o dependiendo de su madurez. Y no sé tú, Víctor, qué piensas, pero para mí sí es válido que se cree una mesa técnica escrita al comité institucional y gestión del desempeño cuando se están iniciando estos temas. Más que se necesita, ¿no? Sí, claro, realmente, como tú le dices, hay muchos sabores. O sea, se pueden hacer bastantes formas de implementar el grupo de arquitectura. Se puede hacer una mesa escrita, se puede hacer un grupo independiente, se puede tener de pronto no una mesa escrita, sino una mesa más pequeña solo dentro del dominio o más bien dentro del área de tecnología. Lo importante en última instancia es que este grupo, llamémoslo así, esté validado por precisamente las directivas o el que esté siendo el patrocinador de estos ejercicios, ¿sí? El que sea una mesa escrita, por ejemplo, va a implicar que estos grupos, que este grupo de trabajo, este grupo de arquitectura va a afectar a la compañía directamente. Y pues, como les decía, es importante tener en cuenta cuál va a ser el alcance de este grupo. Si el alcance de este grupo va a ser realmente afectar a toda la entidad, ¿sí? En todos sus dominios, claro que es importante que esté adscrita. De hecho, debería ser de pronto uno de los primeros pasos para que esta gran mesa, o la más grande, si no la de arquitectura, sí, o sea, todo el gran grupo, empiece a comprender qué es lo que el grupo de arquitectura va a hacer, qué es lo que va entregando, ¿sí? Esto porque muchas veces al inicio de los procesos que realizan los grupos de arquitectura, no se tiene mucha noción o mucho entendimiento de qué hacen o para qué sirven los arquitectos, qué nos entregan y en su defecto, qué están realizando, ¿sí? Entonces, una mesa adscrita es una, si es cierto, sí, puede ser una muy buena opción, ¿sí? Sobre todo si la avalan precisamente las personas del grupo grande, ¿no? Para poder tener esa comunicación directa y mostrar esos resultados o esos productos que estará generando la mesa de trabajo de arquitectura empresarial. Víctor, y finalmente, pues ya son las 12 y 7 y queremos cumplir con nuestros horarios. Entonces, una entidad que no tenga arquitectos, que no tengan ese conocimiento, me pregunta Óscar Huerta, si es posible conformar grupos para adelantar estos ejercicios. ¿Qué recomendaciones o prácticas podemos dar para una entidad que esté comenzando con estos temas o quiera iniciar a hacer arquitectura, pero no tenga ni los roles, no tenga ni el personal capacitado, pero sí tienen dentro de la entidad las personas que realmente hacen esos ejercicios. Tienen la persona que maneja la estrategia de operación, que es el mismo arquitecto de negocio. Tienen las personas que hacen temas de sistemas de información, que a la final son arquitectos en producción, arquitectos de aplicaciones. Entonces, darles un contexto muy rápidamente porque hay muchas entidades en esta madurez y pues sí queremos decirles que ustedes pueden tener sus funcionarios, sus profesionales que pueden encaminarse a ser arquitectos. Entonces, queremos cerrar con eso, Víctor. Claro que sí, y tienes toda la razón, Martín. Realmente, lo importante en última instancia es que el patrocinador, llamémoslo así, esté dispuesto o ayude precisamente a que estas personas se formen en estos conceptos. Que, por ejemplo, para eso es que estamos nosotros en transformación digital para todos, brindando este tipo de charlas y charlas un poco más profundas. Lo importante es que en primera instancia se formen, busquen estos conocimientos, se apoyen en nosotros, por ejemplo, empiecen a elaborar los productos tipo que nosotros les proponemos para que empiecen a entender cuáles son los ejercicios que podrían realizar o que estarían realizando posteriormente, ¿sí? Lo ideal siempre es tener alguien que ya esté formado, pero si no se cuenta con alguien que ya esté formado, lo importante es que las personas que tienen ese gran conocimiento o ese entendimiento de cómo funciona la entidad empiecen a formarse, empiecen a conocer, empiecen a acercarse, por ejemplo, a nosotros, a elaborar productos tipo, a elaborar, por ejemplo, si se atreven a un ejercicio un poco más robusto, como es la creación del PETI. La creación del PETI en sí misma se puede hacer a través de, bueno, se hace a través de un ejercicio de arquitectura empresarial, pero lo importante es que se formen precisamente en todos estos conocimientos. Nosotros estamos para brindarles estos acompañamientos, incluso si los necesitan más especializados, y pues para brindarles todo el material necesario para que empiecen este tipo de formación. Bueno, por último, darles gracias a todos los asistentes al evento. Decirles que nos pueden escribir enviándonos estos productos tipo que hemos socializado en el día de hoy para hacerles su retroalimentación. Para responderles sus inquietudes al correo de arquitectura arrobautetransformaciondigital.com Recordar que el catálogo de servicios que se socializó hoy no solo sirve para tener el catálogo, también para ayudar como parte esencial del PETI. También es un insumo clave en arquitectura, es un insumo clave para que nuestros grupos de interés sepan qué servicios ofertamos desde las direcciones u oficinas de TI. El producto de matriz de arquitectura es un muy buen inicio para empezar a empoderarnos con esta temática para empezar a dar nuestras primeras responsabilidades, para empezar a conformar esos equipos que iniciarán esta estrategia de arquitectura. Y qué mejor que poder tener nuestros elementos de infraestructura con unas mediciones en temas de continuidad y disponibilidad. Qué mejor que todos estos instrumentos que nos ayudan a ir formando la arquitectura. Entonces les agradecemos mucho su asistencia y quedamos atentos a cualquier inquietud a nuestros correos. Que tengan muy buena tarde. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.